¿Qué es la explosión metropolitana? Y entonces prefieren obviar los números, negar los números para dejar el problema para el siguiente. Es decir, bueno, como yo no puedo, bueno, no calculo los números y el problema de mi falta de acción lo va a sufrir el siguiente mandato o al otro o al otro. Entonces, verdaderamente hay una responsabilidad por parte nuestra, urbanistas, metropolitanistas, profesionales. Primero, cuantificarlo. Y segundo, dar las soluciones. Porque si los políticos tuvieran las soluciones, probablemente no negarían esa realidad ante la cual se encuentran impotentes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad no solo cuantificarlas y pedirles responsabilidades. Porque no hacerle frente significa que estamos haciendo un desastre de metrópolis, de crecimientos incontrolados, de chabolismo, de infravivienda, de condiciones inhumanas. Y que es culpa de esos políticos o de esos funcionarios de la administración que no quieren, que no saben hacer frente a sus propias responsabilidades. Y nos corresponde a nosotros, dentro de las nuestras, como profesionales, poner el acento sobre esa importancia, pero también dar soluciones. Porque si solo ponemos el acento, lo van a negar, como siempre me ha ocurrido, que intentan rebajar las cifras para negarlas y para diluirlas, etc. Aquí os pongo una lista de las ciudades que están creciendo más rápidamente en el mundo. Y fijaros que estamos, bueno, muchas son hindúes, porque en la India solo un 30% de los ciudadanos de la India viven en ciudades. El otro 70% vive en el campo. Y los países desarrollados vive un 70 o un 80% de la población en ciudades y solo un 20 o un 30% en el campo. No quiere decir que cuando se tiene ese índice de urbanización se sea desarrollado. Se puede ser subdesarrollado, pero desde luego, si no se alcanza ese índice, no se es desarrollado. Es decir, y todos los países desarrollados con rentas per cápita superiores a los 30, 35, 40 mil dólares per cápita están en esas cifras. Entonces, en la India lo que está ocurriendo es lo que nos ocurrió en Europa en el siglo XIX, a principios antes lo hablaba, el traslado de la población rural a la ciudad. Y porque en el momento que tú al campo le introduces capitalización y tecnificación, donde antes necesitabas cinco personas explotando cinco hectáreas, ahora solo necesitas a una y te sobran cuatro. ¿Qué hacen esas cuatro? Evidentemente podrían hacer un proceso de transformación y de valor añadido a esos productos agrícolas de tal manera que ese mundo rural no venda la lechuga barata, sino que venda ya una ensalada criofilizada más cara con ese valor añadido que se podría hacer en el campo. Pero el hecho es que no se está haciendo así. Y esas cuatro personas del campo, que no encuentran el trabajo ni la remuneración adecuada en el campo, creen que en la ciudad lo van a hacer y se trasladan a la ciudad. Y aunque no lo consigan en la ciudad, aunque sepan que ellos no lo van a conseguir, tienen la esperanza de que sus hijos lo hagan y por eso se trasladan a la ciudad, con esa esperanza de que la segunda generación se convertirá en una generación urbana. Eso está pasando en la India, pero está pasando en todos los países en vías de desarrollo. En Latinoamérica no, ese proceso ya se produjo con anterioridad, pero en África, en Asia, etc. Y es esa curva que después veremos que está cambiando el equilibrio entre rural-urbano y ya sabéis que fue en el 2010 cuando se produjo el 50% rural, 50% urbano y ahora vemos la curva. Pero fijaros ahí los crecimientos anuales de algunas de las ciudades de 9,17, de 8,58. Yo he trabajado en Pune, que no está ahí, por lo tanto quiere decir que se está reduciendo el crecimiento de Pune el 11%. Cuando tú tienes un 11% de crecimiento al año, quiere decir que en 7 años duplicas el tamaño de esa ciudad. Imaginaros lo que es duplicar, es construir el 100% de esa ciudad en 7 años. Imaginaros lo que sería construir Buenos Aires en 7 años. Son cifras espeluznantes y que los profesionales no saben cómo responder y esa respuesta es la que hemos estado estudiando durante estas sesiones. Las cifras, como veis ahí, muchísimas están en un 5% de crecimiento anual. Y un crecimiento anual de 5% significa la duplicación un 100% en 14 años, que es menos que 7, pero no deja de ser absolutamente insostenible en cuanto a la capacidad de respuesta. Imaginaros lo que sería construir París o Londres en 14 años o el propio Buenos Aires en 14 años. De hecho, si esta cifra la aplicáramos a Nueva York, yo creo que esta imagen la hemos puesto anteriormente, eso significaría todos los días tener que construir 10 bloques de Nueva York. Lo cual quiere decir un bloque cada dos horas. Y es prácticamente recorrer Nueva York con una varita mágica y a medida que vas pasando por las manzanas, dar con la varita en el suelo y que se construya la manzana. No simplemente poner las cuerdas dimensionadas en el suelo, sino verdaderamente la construcción de la totalidad de la manzana. Por lo tanto, es un reto inmenso, pero que como hemos visto en estas sesiones, se puede afrontar. Esta es la imagen que os comentaba antes de los crecimientos de la población urbana y de crecimiento de la población rural. Es decir, no es que las ciudades produzcan muchos niños, sino que es que se trasladan del campo los niños. Y estamos hablando que en los próximos 20 años va a haber 2.000 millones de personas que se van a trasladar. Y eso significa alrededor del mundo 300.000 al día, lo cual significa construir una metrópolis de 2 millones de habitantes. Y en la India esos traslados son 50.000 al día y en China 30.000 al día. Hay, sin embargo, una expectativa de futuro. Y esto normalmente no se habla, el anterior diagrama sí lo habéis visto muchas veces, este no lo habéis visto, porque esa curva tiene una asíntota. La humanidad, a medida que va mejorando en sus condiciones económicas, y eso va a ser parte de esta charla, porque lo que tenemos es que calcular cuántas viviendas van a ser necesarias de aquí al futuro, esa humanidad, a medida que va mejorando sus condiciones económicas, y va complejizando la sociedad, y va desarrollándose, reduce su tasa de natalidad, reduce su tamaño familiar. Ya sabemos que en agricultura, cuanto más niños, más mano de obra para colaborar en la producción agrícola en el campo, pero en la ciudad un niño es muy caro, hay que darle educación, hay que darle una serie de condiciones de vida que son muy caras, y automáticamente las metrópolis, las ciudades, los países desarrollados, están reduciendo su tamaño familiar. Y lo digo e insisto, porque ese va a ser uno de los elementos esenciales del cálculo que vamos a hacer para la semana que viene. La semana que viene os voy a pedir que en vuestra metrópolis calculeis cuánto suelo es necesario de aquí a 30 años, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, la cantidad que queráis, y, consecuentemente, dividido por 20, la cantidad de suelo que hay que generar todos los años para dar respuesta a esa explosión de necesidades demográficas y de necesidades de vivienda. ¿Qué es mejor decir de vivienda que demográficas? Porque, como veréis, no es solo el incremento de población, sino es incremento del número de familias debido a la reducción del tamaño medio. Bueno, la cuestión es que está calculado que alrededor de los 11.000 millones de personas, como sabéis ahora somos 7.500, 7.700, a partir de los 11.000 se va a estabilizar la población del mundo, porque los países habrán alcanzado el cierto nivel de crecimiento y desarrollo y las familias se irán reduciendo. Ya sabéis que en Europa tenemos menos hijos que los que somos. En un congreso internacional urbanístico alguien comentó desde el estrado que las mujeres europeas tenían más maridos que hijos. Evidentemente, no maridos a la vez, uno detrás de otro, pero alguien se levantó entre el público y dijo que no era un tema para hacer bromas y que desgraciadamente era verdad. Es decir, estamos reduciendo el tamaño de la demografía y eso va a determinar un nivel de asíntota que va a estar en los 11.000 millones. Pero aún con 11.000 millones de habitantes en el mundo, eso quiere decir que el urbano va a ser un 70%, te contando con el desarrollo, 7,7 billones. Y como actualmente somos la mitad, un poco más, 3,5 billones de personas, quiere decir que de aquí a 20 años, esos 2 billones de personas que van a pasar del campo a la ciudad, pues van a hacer que la suma total de las ciudades nos genere un nuevo mercado de 4,2 billones de personas. Con lo cual, para los arquitectos es estupendo porque significa un volumen, los jóvenes arquitectos, un volumen de construcción que va a ser necesario en los próximos 20 años. Pero no es solo construcción, hay que generar ese suelo para que esas viviendas no se produzcan de manera caótica como se están produciendo ahora. Y yo recuerdo, Alberto, la cifra de Guadalajara que me dio el jefe del IMEPLAN anterior a la actual y me dijo que todos los días en Guadalajara se están produciendo 7 hectáreas de suelo incontrolado de infraviviendas. 7 hectáreas, 7 campos de fútbol al día es la herencia que nosotros vamos a dejar en nuestro sitio. Por lo tanto, ahí está habiendo un crecimiento del bienestar en el mundo. Estas son las cifras del PIB en los diferentes países y desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años finales de los 50-60, como veis, hay un crecimiento lineal. Por lo tanto, a pesar de que critiquemos tanto cómo se está gestionando el mundo, está habiendo un enriquecimiento, un mayor bienestar, no solo en los países desarrollados, sino en los países en desarrollo. Y aquí está otra de las pruebas. Todos estos gráficos, como mañana os los voy a mandar o después a las 2 de la noche os lo mandaré, los podréis analizar pormenorizadamente. De nuevo, aquí es la renta per cápita de los países en los años 60 y la renta per cápita en el 2014. Y como veis, prácticamente todos están en la mitad superior, quiere decir que ha aumentado la renta significativamente desde el año 60 al 2014. Por lo tanto, estamos en un proceso de incremento económico, de crecimiento económico, de bienestar. Y eso automáticamente produce una reducción de la natalidad. Esta es la reducción de la natalidad, de la fertilidad, en los diferentes continentes. Y como veis, todos están bajando. A pesar de los altos índices de África, sobre todo en los años 80 y 90, fijaros que en estos momentos ya estamos en el 2 de natalidad en muchos de los continentes y en África en el 2,5, etc. Y cuando tú tienes un índice de natalidad del 2, pues estás simplemente manteniendo los niveles de población. Pero ese índice de natalidad y ese bienestar viene, como decía antes, acompañado de una reducción del tamaño familiar. Y yo luego creo que tengo una diapositiva donde os lo comento. Cuando yo estudiaba arquitectura, allá por los años 70 del siglo pasado, esto, el tamaño familiar de Madrid, de la familia media de Madrid, era de cinco miembros por familia. Venían de unas herencias anteriores, de principios de siglo, de mediados de siglo, de hasta ocho miembros por familia. Es decir, padre, madre, cuatro hijos, la abuela y la chica de servicio. Y no sé si esos son ocho, pero vamos, eran ocho. Y ya en los años 70 eran cinco. Esa misma familia, cuando yo entré a gobernar en el año 91, era ya de tres miembros por familia. Y en estos momentos está en 2,5, 2,6 miembros por familia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en cuanto en una vivienda viven cinco personas, y en Madrid la vivienda normal, la vivienda típica, la vivienda media, era de 60 m2. Cuando viven cinco personas en 60 m2, pues cada una de ellas utiliza 12 m2. Por lo tanto, la unidad, digamos, de la calidad de suelo residencial por persona era de 12 m2. Pero claro, cuando esa familia ya no es de 5, sino que es de 2,5, pongamos, para simplificar los datos, 2,5, primero, hay que construir otra vivienda para el otro 2,5, porque no ha habido una reducción de población. Ha habido la misma población, pero dividida en menos familias, en más familias, perdón. Por lo tanto, ha habido que construir otra vivienda para esos 2,5 miembros, pero los que se quedan viviendo en la antigua vivienda de 60 m2 ya no viven en 12 m2, sino que viven, si fueran 3 personas, serían 20, están viviendo en 25 m2 o 28 m2 por persona. Es decir, hay un incremento de la calidad residencial, porque cada persona, cada habitante está viviendo en más m2, que es producto de ese incremento de bienestar. Hay alguien que tiene la radio puesta, no sé si, o un sonido de fondo, y lo puede evitar si puede anular el micrófono, se lo agradecería. Esto no solo es el producto del bienestar que genera una familia más pequeña, sino también es producto de un bienestar que te produce un consumo mayor de m2 por vivienda. De la misma manera que consumes más hospitales, más universidades, más cilindrada del coche y más de todo. Entonces, pero a nosotros, que en este momento lo que nos va a interesar es calcular cuántos m2 se necesitan cada año de nueva urbanización para dar cabida a esas viviendas, lo que nos interesa es este tamaño familiar y, por lo tanto, el número de viviendas que tenemos que construir cada año. Y estoy adelantándome a lo que vamos a ver a lo largo de esta tarde. Mira, lo que os estaba comentando en Madrid, en 1974 la familia media madrileña era de 5 miembros, en el 95-2000 era ya de 3 miembros, y en el 2010 estábamos ya en 2,4. Y, sin embargo, fijaros que el PIB, el GDP, como dicen los anglosajones, el PIB pasaba de 3.000 dólares per cápita en el año 74 a 30.000, o sea, multiplicado por 10 en el año 2010. Multiplicado por 10, pero hay que deducir la inflación, por lo tanto, no es simplemente una multiplicación simple, hay que deducir la inflación que en ciertos años fue muy fuerte. Y eso quiere decir que, por persona, el madrileño en el año 74 vivía en 12 m2 y en el año 2010 vivía en 28. Había duplicado de más los m2. Pero, sin embargo, fijaros que la vivienda media en Madrid en el año 74 era de 60 m2 por vivienda, y en el año 2000, que era cuando yo estaba gobernando, en 1999, había dos tipos de vivienda, la colectiva, el apartamento, y seguía siendo de 60 m2 el apartamento medio, pero, claro, ya no eran cinco personas los que lo habitaban, sino eran tres. Y luego la vivienda unifamiliar, adosada o pareada de la periferia, pues estaba en 129 m2 por familia. Pero ese 60% era prácticamente el 84% de lo que se producía. Eran apartamentos en Madrid y solo el 16% eran viviendas unifamiliares. Parecen más, porque las viviendas unifamiliares están en la periferia y se ven más, pero en realidad la proporción era engañosa. ¿Qué pasa? Lo pongo ahí abajo. Que cuando el PIB crece de cinco veces, normalmente se duplica el número de m2 que cada ciudadano utiliza. Por lo tanto, hay una conexión directa entre el bienestar, el tamaño familiar y el número de m2 que corresponde. Aquí os he puesto dos diapositivas. Vosotros podréis analizar la de la izquierda, que he sacado de una de las fuentes que están ahí mencionadas, pero yo os quiero referir la de la derecha. No sé si en algún momento la había verbalizado, pero en ese momento, en el año 95 al 2000, yo pedía a mis servicios técnicos que me hicieran una comparativa europea de los m2 de vivienda por habitante. Y fijaros que si en Madrid, no España, era Madrid, pero que si en Madrid estábamos en 20 m2, en Italia estaban en 30, en Francia en 34, en Austria en 33, en Reino Unido no conseguimos saber cuántos m2 había por habitante, lo dejamos como imposible. Alemania 37, Dinamarca 43, Suecia 48, Noruega 49, Estados Unidos 50, Canadá 51, y eso sí, Japón 6, China 6 y Rusia 5. Es decir, Rusia ahora habrá subido bastante, porque estamos hablando todavía de un periodo recientemente postcomunista. Pero Japón y China es significativo, Japón es un país con una alta tecnología, con un nivel de bienestar similar al de España, en los 28.000 dólares per cápita, pero sin embargo con muy poco suelo y mucha población, y por lo tanto las viviendas son muy caras, están muy tecnificadas, pero solo tienen 6 metros cuadrados por habitante. Y sin embargo China es un país inmenso, la vivienda es muy básica, incluso las que están construyendo en las ciudades no tienen alta tecnología, y no digamos ya la vivienda rural de adobe, etc. Y por lo tanto China siendo muchísimo más pobre que Japón, porque China en aquel momento debía estar en los 5.000 dólares per cápita, y Japón en los 25.000, en los 30.000, China tenía el mismo índice. Pero sin embargo, si miramos en Europa, como veis, no solo afecta la climatología, sino la renta per cápita. Hay una relación muy directa de esa renta per cápita. Por lo tanto, el crecimiento económico, como el que Argentina va a tener, y no me pongáis caras raras, esto va a significar un incremento de metros cuadrados por habitante, y eso es lo que determina fundamentalmente el crecimiento de las metrópolis. No tanto el crecimiento de la población, sino en la reducción del tamaño familiar, consecuentemente la duplicación, si el tamaño familiar se divide por dos, la duplicación de la necesidad de viviendas, y eso es lo que vamos a tener que calcular esta semana, para la semana que viene, en vuestros ejercicios. Factores de necesidad de suelo, lo que os he repetido reiteradamente en estos primeros momentos. Incremento de población, sí, evidentemente, pero aunque no haya incremento de población, reducción del tamaño femenar debido al aumento del producto interior bruto. Y cuando calculamos eso, esos dos elementos, nos da el número de metros cuadrados, el número de viviendas que vamos a necesitar en el futuro, al cual no hay que olvidar el déficit que tenemos, que en algunos países es importante, de infravivienda o de hacinamiento en nuestra... Pero eso es simplemente la sumatoria total, después de haber extrapolado ese incremento de población, esa reducción del tamaño familiar, y consecuentemente el número de viviendas que se van a necesitar en un plazo de 20 o 30 años. Y fijaros que ante eso os he puesto ese crecimiento de población del 5%, y eso significaba una duplicación en 14 años, pero incluso Madrid, que no estaba teniendo crecimiento de población, estábamos estabilizados en 7 millones de habitantes. Ahora sí, ahora en estos últimos 10 años ha habido un incremento de población, pero estábamos estabilizados en 7 millones de habitantes, sin incremento de población, Madrid estaba creciendo de un 50% cada 20 años. No se multiplicaba por 2, se multiplicaba solo por 1,5, no eran 14 años, eran 20 años, pero fijaros que solo por el proceso de incremento de bienestar, de reducción de tamaño familiar y consecuentemente del número de viviendas necesario. Por lo tanto, fijaros lo importante que es este factor, que normalmente en ningún cálculo de extrapolación de necesidades de vivienda se suele calcular, y eso ya es un error básico de los procesos de planificación metropolitana. Se calcula el incremento de población y las viviendas que van a editar esa población. No se calcula la tendencia a la baja de ese proceso de tamaño medio y consecuentemente las viviendas que van a ser necesarias, incluso sin incremento de población. Esto me llevó en un momento dado en Nigeria a tener que calcular en un trabajo en Nigeria. Tener que calcularlo era una situación tremenda en Nigeria y por lo tanto no quise introducir el elemento de tamaño familiar. Mantuve un tamaño familiar de 4,2, son rentas muy bajas, son rentas de 3.000 dólares, de 1.500 dólares per cápita. Como sabéis, pues estamos hablando de Estados Unidos, son 60.000 dólares per cápita, Noruega son 82.000, etc. Los países desarrollados están en esas dimensiones. Aquí estamos hablando de 1.500 dólares per cápita, es decir, verdaderamente de 4 dólares al día o poco más, sí, 4 dólares al día, lo cual es una supervivencia. Y eso quiere decir que el desarrollo es muy lento. Podría hablaros de la propia estructura política y financiera de Nigeria, donde los ingresos del Estado no son más que la venta de los petróleos exteriores, no son países productores, más que de materias primas que venden internacionalmente, pero no son países productores de industria interna. Y entonces, bueno, pues, les acepté una estabilidad del tamaño medio familiar en 4,2, pero a pesar de eso, la población urbana que iba a incrementarse de un 50% y, por lo tanto, iban a necesitar, en el plazo calculado de 20 años, iban a necesitar 8 millones de viviendas. Si a eso se le sumaba un déficit de 2 millones de viviendas más, pues, de 10 millones de viviendas, perdón, por falta de calidad, por infraviviendas, etc., pues, serán 18 millones de viviendas las que tenían que hacer del orden de 2 millones al año. Os diré que Madrid en sus momentos de crecimiento más rápido necesitaba del orden de 25.000 viviendas. Cometimos el error de lanzarnos en una carrera de construcción de viviendas y en lugar de hacer 25.000 estuvimos haciendo el orden de 50.000 y hemos pagado esa tontería con una crisis económica del 2007 con un exceso en España de un millón de viviendas que ha tardado 10 años en absorberse y con repercusiones colaterales enormes en todo el proceso económico, pero no me voy a meter en lo que son, cómo esto afecta a una economía más general porque no es el objeto de estas charlas. Pero, aquí entramos en un problema diferente que tuve que introducir en Madrid con el plan metropolitano del año 95, que era que al ¿cómo decirlo para que no duela? Que lo que importa no son las necesidades, lo que importa es la demanda. Es decir, las necesidades, tú le preguntas a un chico de 18 años si necesita una casa para independizarse de sus padres y te va a decir que sí. Las necesidades es un tema subjetivo de una apreciación de unas necesidades. Evidentemente se puede objetivar y no lo niego, etcétera. Pero si esas personas que necesitan o dicen necesitar una vivienda resulta que no la pueden pagar, esa es la diferencia entre necesidades y demanda. Y nosotros como planificadores tenemos que realizar aquella, tenemos que dirigir nuestro producto inmobiliario, nuestro producto de suelo a la capacidad de compra, a la demanda de esa población. no solo hacer viviendas que están fuera de la capacidad de esa población de comprarlas porque si no terminarán haciendo esa chabola en un lugar incontrolado. Y en este caso pues hay ciertas multilaterales que les encanta presentar la vivienda social que hacen en África, viviendas de 30.000 dólares por unidad cuando la capacidad del africano en comprar una vivienda está en un límite de 10.000 dólares como podéis ver ahí. Ahí hay un análisis de demanda. Si la renta per cápita es de 1.555 dólares en el año 12 y la familia es de 4,2 miembros quiere decir que el ingreso de una familia es de 6.500 dólares aunque eso no es los ingresos familiares es la renta per cápita de una familia. Cuando una familia normalmente está en la mitad de esa cantidad de 6.500 dólares es decir en la demanda más necesitada y ahora vamos a ver cómo se articula esa demanda y cómo se segmenta esa demanda para poder hacer productos específicos de esa demanda pues estamos hablando de 3.600 dólares al año es decir 300 dólares al mes. Si uno tiene una capacidad de ahorro de 30% quiere decir que lo más que puede hacer es ahorrar 100 dólares al mes cuando está ganando 300 y por lo tanto la capacidad anual de compra de capitales de 1.200 dólares y esa capitalización de 100 dólares al mes no te da más que una cantidad para comprarte una vivienda de 10.000 dólares y por lo tanto inútil hacer viviendas de 30.000 habrá un segmento que sí pero no hacer en exceso y luego hablaremos de esas dificultades del mercado inmobiliario no hacer en exceso porque verdaderamente nuestro ciudadano lo que necesita es una 10.000 y no una de 30.000 y si no le damos una de 10.000 y solo le damos una de 30.000 no podrá comprarla y se hará una chabola en donde pueda y con justicia social porque la persona tiene derecho a vivir aunque la administración no sepa darle los elementos necesarios para vivir ¿Cómo calcular esas necesidades de demanda no de necesidades subjetivas sino cuál es la capacidad de la demanda para que nosotros podamos hacer los productos adecuados para que esas personas puedan acceder a una vivienda digna dentro de ese mercado para eso tenemos que ver la curva del producto interior bruto en los deciles o en los centiles el reparto de ingresos dentro de la estructura social esto por ejemplo es Inglaterra el número el número de millones como veis aquí en esa en esa vertical el número de millones de familias de households que hay en función de la renta de pounds por semana y como veis hay algunos pobres después se eleva rápidamente la figura a unas clases medias y después va cayendo progresivamente hacia las clases más pudientes que suelen ser asíntota y siempre habrá alguien que gane un millón de dólares al mes esto esa no se me ha ido perdonar se me ha ido hacia atrás fijaros en esta curva porque los países y sus estructuras económicas y sociales fundamentalmente están significadas por esta curva porque si tenemos esta sería la curva ideal la que está en azul la curva ideal es aquella en que no hay pobres en que inmediatamente todo el mundo tiene un nivel de renta digno que es el punto ese alto de la curva de la curva azul y que después progresivamente la gente va ganando más y más y más pero de manera progresiva y que al final hay unos cuantos ricos que eso no afecta ese equilibrio ese equilibrio que hay que buscar esta sería la curva ideal un ingreso mínimo conseguido para todos una progresividad de los ingresos y eso esto fomenta el esfuerzo individual de esperanza en la mejora si tú sabes que trabajando más o que haciendo un esfuerzo intelectual un esfuerzo de inteligencia consigues una progresiva mejora pues lo haces y es un incentivo a esa evolución social y económica dentro de la sociedad estos son los Affluent Society y sin embargo esta otra curva fijaros y esta es una curva que realizamos para Bucaramanga para Colombia esta curva que después os explicaré cómo se puede hacer con unos datos mínimos en algún momento os dije que si no tenéis datos os los inventáis y os voy a enseñar cómo se inventa uno esta curva pero fijaros cómo esta curva no hay una vertical inmediata que lleva hacia esas clases medias aquí marcadas por esa cifra de 92.000 hay esta zona de incremento progresivo en lugar de un incremento rápido y después hay este valle que separa estas clases medias de las clases pudientes aquí hay una fractura social entre los que son los pobres y los que son los ricos y para comparar las dos no para comparar las dos curvas fijaros que aquí es lo que os estaba comentando a la izquierda hay una mayor proporción de rentas bajas hay una mayor pobreza que en Inglaterra y luego existe una falta de rentas medias que es esa elipse que está a la derecha porque se pasa de ser clase básica clase proletaria diría el marxismo esto clase obrera a después a una burguesía más potencial que faltan esas clases medias intermedias a mí me encantaría que pudierais hacer esto para Argentina y pudierais compartirlo yo estoy el que me lo pueda traer yo inmediatamente se lo paso a todos los demás participantes porque esto es lo que te determina la estabilidad la salud de una estructura económica y social en un país la anterior imagen es los datos que teníamos para hacer esa curva en Bucaramanga fijaros que no teníamos más que ya sabéis que en Colombia existen varios estratos de vivienda y en función del estrato en la que está clasificado tu vivienda pagas más impuestos o pagas menos impuestos y hay seis estratos entonces lo único que teníamos era el número de viviendas por estrato y el valor de los ingresos mensuales de cada uno de esos estratos entonces teníamos del estrato unos 56.000 familias con unos ingresos de 604.000 pesos colombianos que habría que dividir por unos 3.000 para que nos dieran dólares con estos pocos datos uno puede construir esta figura porque inmediatamente calcula en ese ingreso el número de familias que hay en este ingreso el número de familias que hay en este ingreso el número de familias que hay y en este ingreso el número de familias que hay y automáticamente los puntos centrales de esas barras que hay que calcular bien porque como veis no todas son iguales porque hay que saber hacerlo en los puntos medios nos dan esta curva y esto en ausencia de esa curva que en otros sitios está muy perfeccionada y os enseñaré en algún lugar pues tú puedes con cuatro datos inventarte los datos pero que están perfectamente justificados y perfectamente creíbles y eso es lo que nos daba este tipo de curva en Bucaramanga ¿cómo hay que actuar en este tipo de situación? con una política de vivienda sobre la demanda pues por ejemplo y de nuevo voy a ser duro y claro lo que uno no puede hacer es a los más pobres el estrato 1 que verdaderamente es un estrato de supervivencia indigno y que verdaderamente hay que ayudar potentemente tú no les puedes dar una vivienda de estrato 3 porque automáticamente el que ha conseguido esa vivienda de estrato 3 esto ahorrando y trabajando durante 20 años y ve que a otra persona que la necesite que se la merece se la dan automáticamente esa persona se convierte permitir decírmelo en la extrema derecha decir no, no yo me he pasado 20 años trabajando invirtiendo ahorrando para tener esta vivienda y resulta que este de aquí al lado se la regala el Estado ni hablar yo quiero que haya esa diferencia que me he ganado a través de mi esfuerzo y eso que no estoy diciendo que sea una buena actitud es lo que genera unos rencores sociales y un y ese es el alimento de los movimientos fascistas de los Trump del Trump en Estados Unidos su base electoral es lo que en Estados Unidos se llama el white trash la porquería blanca que son esos blancos de bajo estrato que lo quieren ni que los latinos ni que los negros lleguen a esos mismos niveles de bienestar en los que ellos están por lo tanto hay que tener mucho cuidado hay que ayudar a los del estrato 1 a que pasen al estrato 2 pero hay que llevar a los del estrato 3 al estrato 2 al estrato 3 porque si no es si dejas esos del estrato 2 en su sitio se van a se van a revolver políticamente y vas a tener una inestabilidad política por lo tanto no es tan simple como vamos a dar viviendas a los que las necesitan y los más pobres hay que tener un conjunto de política de vivienda para poder ir equilibrando ese proceso de mejoramiento progresivo y aunque los del estrato 3 vivan dignamente hay que incluso ayudarles a que vayan cubriendo ese valle que hemos dicho esas clases medias que les permitan ir mejorando conscientemente entonces en Bucaramanga con este análisis de los diferentes estratos que ahora veremos esos estratos de la demanda no en Colombia sino en general pues se podía calcular el tipo de actuación que había que hacer en cada uno de esos estratos el número de unidades a las que había que afectar con esa actuación los costes por cada una de esas unidades y por lo tanto los costes totales de una política de vivienda en Bucaramanga y eso es lo que me gustaría que pudierais hacer en Córdoba en Noaquén en Cochabamba en Guadalajara y en Buenos Aires en esta semana para poder tener esa visión de cuál es la política de vivienda esto es un caso excepcionalmente bueno que yo pongo como ejemplo es la ciudad de Ahmedabad en la India fijaros que tienen no es la renta son las viviendas tienen los diferentes valores de la vivienda en el eje horizontal tienen el número de familias que viven en esas viviendas pero además las tienen cuantificadas en los diferentes tipologías viviendas apartamentos viviendas adosadas viviendas etcétera etcétera tienen incluso tienen las chabolas evidentemente las chabolas están en las zonas más pobres pero fijaros que con esto uno puede hacer una política de vivienda que te permite cuantificar incluso qué tipologías no sólo el precio final de la vivienda sino qué tipologías y por lo tanto qué cantidad de suelo vas a necesitar para dar respuesta a esas necesidades de vivienda en el futuro la demanda os he dicho antes que el problema no es tanto de necesidades que lo es evidentemente hay que dar vivienda digna absolutamente a todos los ciudadanos sino también es cuál es la capacidad que tiene ese ciudadano para pagar esa vivienda y hacer una vivienda adecuada a su capacidad de pago porque si no estamos hablando de un sueño que los presupuestos públicos nunca podrán alcanzar dar una vivienda digna gratuita a todos los ciudadanos entonces fijaros que hay cuatro tipos de demanda la demanda real la demanda potencial la demanda insolvente y la demanda incapaz la demanda real es aquella que puede comprarse la vivienda y que no necesita son los que tienen dinero y esa demanda real pues va al mercado ve la vivienda que quiere y la paga y ya está la demanda potencial es aquellos que no pueden comprarse la vivienda que necesitan pero que con un poquito de ayuda financiera si lo conseguirían por lo tanto es una demanda pero potencial porque con ese poquito de ayuda se convierte en demanda real la demanda insolvente es aquella que verdaderamente no va a poder en el mercado hacer frente a esa necesidad de vivienda salvo que haya una ayuda importante y esa ayuda muchas veces la calculamos incluso en un 50% del valor de la vivienda y luego veré cómo comentaré cómo se puede hacer frente a un 50% de ese valor de la vivienda que suele ser a través de un suelo barato conseguido a través de políticas de suelo y después por último la demanda absolutamente incapaz que está ganando pues un dólar por día que nunca va a poder cuando hay muchos países en África cuya renta de muchas clases de muchos millones de personas está en uno o en dos dólares al día y cuando tienes esa renta lo único que puedes estar pensando es que voy a comer mañana y plantearte que vas a tener la capacidad de comprar una vivienda es absolutamente impensable entre otras cosas porque las entidades financieras los bancos alguien que tiene esa renta nunca le va a dar un crédito para pagar ninguna vivienda por lo tanto ese tipo de personas necesitan la ayuda absoluta al 100% del Estado aquí están cómo se puede actuar en cada una de esas demandas en la demanda real lo único que hay que hacer es articular ese mercado y regular ese mercado para que no haya fraudes para que no haya mentiras para que no haya trampas en ese mercado por lo tanto es fundamentalmente una labor de regular el mercado pero no hace falta poner dinero público en un mercado de unas personas que tienen perfecta capacidad de comprarse la vivienda pues que se la compren en la demanda potencial normalmente la manera de ayudar con ese 5 ese 10 ese 15% para que puedan alcanzar esa demanda real es a través de políticas financieras de subsidios directos o de subsidios indirectos y no nos vamos a meter en ello porque podría ser muy largo pero por ejemplo de esa demanda pues las garantías el Estado puede decir bueno señores bancarios dar un crédito a estas personas y yo asumo aquellos que no puedan pagar el crédito y en países donde la gente tiene una ética de comportamiento normal pues esas personas que al final no pueden pagar el crédito es un 3% y el Estado consigue haciéndose cargo de un 3% haber desarrollado una política de vivienda del 100% por lo tanto ahí hay muchas maneras de regular la banca de crear subsidios indirectos o subsidios directos reducción de impuestos etc. En la demanda insolvente ahí ya verdaderamente es necesario un apoyo de hasta un 50% y en esos casos lo que se suele hacer es subvencionar o bien los materiales cuando es una autoconstrucción y por lo tanto unas viviendas de tipo incrementalista que después veremos o lo que se hace es un suelo barato o incluso un suelo gratuito y ese suelo barato gratuito se consigue a través de unidades de actuación urbanística en donde se reparten las diferentes tipologías de vivienda dentro de la misma unidad de tal manera que aquellos que son demanda real se les está cargando las infraestructuras de aquellos que son demanda insolvente es decir los de la demanda real van a pagar más de lo que cuesta hacer su suelo porque van a estar pagando parte del suelo de aquella demanda que es insolvente es una especie de impuesto indirecto o directo puesto que está relacionado con los ingresos es un impuesto directo sobre esas familias de mayor capacidad económica para hacer frente a las necesidades de aquellas familias que no tienen y entonces eso muchas veces en la propia legislación se dice que dentro de una unidad de actuación de un polígono de actuación para viviendas tiene que haber todos los tipos de suelo tiene que haber suelos libres que se venden al precio que le dé la gana al promotor pero tiene que haber también suelos condicionados en su precio y esos suelos normalmente son para cooperativas o para cedérselos a la administración que los pone al servicio de viviendas sociales y que solo cuesta esa vivienda social el coste de su construcción que normalmente en ciudades potentes donde el suelo está muy infraestructurado y donde la economía genera amplios márgenes de bienestar en esas ciudades potentes el suelo suele ser el 50% del coste final de la vivienda y por lo tanto cuando uno no está pagando más que la construcción de la vivienda está pagando solo el 50% del valor final de esa vivienda evidentemente se pueden crear mercados negros donde esa familia que ha recibido esa vivienda por el 50% de su valor de mercado al día siguiente la vende en un mercado negro ilegal de extraperlo a través de un contrato privado y se vuelve a poner en la lista de los que necesitan vivienda para dentro de 5 años pero eso ya depende de la propia administración su capacidad de control para que eso no ocurra y luego ya la demanda absolutamente incapaz de hacer frente a sus necesidades donde hay que hacer una construcción pública y donde hay que poner unos precios que no tienen nada que ver con el valor de la vivienda sino que solo tienen que ver con la capacidad de esa familia para pagar una cantidad razonable que haga que la vivienda no sea un regalo sino que la familia esté haciendo un esfuerzo y por lo tanto valore esa vivienda y la trate adecuadamente pero donde verdaderamente lo que está pagando no tiene prácticamente nada que ver con el valor real y muchas veces en esos casos las políticas sociales es no darte propiedad de la vivienda sino darte un alquiler de la vivienda mientras tus rentas sean así de bajas y eso en Europa ocurre mucho con los jóvenes los jóvenes que al principio no tienen rentas pues se les otorga unas viviendas sociales con unos bajos alquileres pero a medida que ese joven va evolucionando profesionalmente y alcanza unos niveles de renta dignos ya no puede vivir en esa vivienda subvencionada sino que tiene que buscar su mercado dentro de los otros segmentos hay muchas políticas de vivienda y todas ellas merecen un tratamiento especial pero no estamos aquí para eso entonces fijaros como en esa estructura de ingresos del Reino Unido de Inglaterra y del Reino Unido esos diferentes segmentos se encuentran pues por un 15% de los segmentos verdaderamente de una demanda incapaz un 25% de una demanda insolvente un 20% de una demanda potencial y un 40% de una demanda real y entonces uno puede ya cuantificar cuántas necesidades va a tener cada uno de esos territorios y en el caso de Nigeria pues aquellos dos millones de viviendas que hacía falta al año el cálculo era que no hacía falta regular más que 800.000 unidades había que financiar 400.000 había que subsidiar 500.000 y había que construir 300.000 y automáticamente eso nos lleva a una cuantificación que vendrá después una de las cosas en estos niveles más bajos de vivienda no sé si en Argentina ocurre en Bolivia me imagino que debe ocurrir más que en Argentina y en Colombia en algunos sitios perdón en Colombia en México Alberto en algunos sitios también lo que se suele hacer es yo conozco el caso de Chile y en Chile esto lo hacen y lo hacen relativamente bien esto es lo que se llama la vivienda incrementalista es decir como veis la chabola que está ahí abajo a la izquierda pues se le aporta gratuitamente de manera controlada unos materiales para que pueda por autoconstrucción hacerse esa vivienda que ya está en ese recuadro rojo que es una vivienda mínimamente digna para evitar cosa que no era la chabola el que tenía esa vivienda digna se le dota de esas posibilidades complementarias para que pueda acceder a una vivienda ya verdaderamente mínima necesaria etcétera etcétera es decir se va incrementando progresivamente las facilidades de esas familias para que vayan de manera incrementalista mejorando sus condiciones de infravivienda a ser una vivienda digna que hace frente a las necesidades familiares no solo en cuanto a materiales sino también en superficie que hemos estado viendo anteriormente y eso normalmente pues es mucho más fácil con la vivienda no y familiar en parcela individual que en una vivienda colectiva que evidentemente ese incremento progresivo es mucho más complicado y requiere en muchas ocasiones un traslado de la familia a otras viviendas mejores y en última instancia el derribo de la vivienda original que ha sido ya degradada y en un nivel inaceptable para las condiciones del país económicas del país y que ya se tiene que derribar eso en España nos ha ocurrido pues después de la guerra civil o después de la guerra mundial en el año 40 45 se hacían unas viviendas que en los años 70 ya eran inaceptables como mínimo de calidad y por lo tanto se iban derribando esas viviendas para ir pero eso es en la vivienda colectiva en la vivienda unifamiliar permite ese progresivo entonces si uno tiene unas parcelas básicas unitarias que permiten ese proceso incrementalista y se les dota como muchos del elemento básico de servicios todo esto ya es arquitectura verdaderamente no es no es planificación metropolitana pero sí lo quiero decir porque vamos a llegar a lo que sí es planificación metropolitana que es el cálculo de cuántas viviendas se van a necesitar en este caso es Bhubaneswar como veis la India también a través del mundo se producen aquí como veis en la India hay una mayor cantidad de pobres de que no tienen prácticamente ningún ingreso que mal viven y que se mueren en las aceras y de nuevo está esta panza este vacío este hueco de un proceso que debería ser continuo para poder permitir una evolución y por lo tanto el cálculo de demanda esto ya es hace parte de un de un de un proyecto de un plan metropolitano para Bhubaneswar que hemos hecho por encargo de la Unión Europea para para el gobierno de Nueva Delhi el gobierno nacional que nos pidió que de alguna manera encajáramos cuál debía ser la política metropolitana esto es la misma cifra de antes donde verdaderamente se ve cuáles son los niveles bien cuántas son las necesidades anuales hemos tenido que calcular cuál es el incremento de población el incremento de población cuál es la tendencia a la reducción del tamaño medio familiar si en un momento dado eran 5 y ahora son 3 uno extrapola esa curva y ve que dentro de 30 años van a ser 2,5 o 3,4 o lo que sea cada metrópolis es diferente pero evidentemente cuando tengamos la población que va a tener la metrópolis dentro de 20 o 30 años vamos a poner 30 años para tener unas cantidades más a largo plazo cuando uno ve la población que va a tener dentro de 30 años y lo divide por el tamaño medio familiar que va a tener dentro de 30 años esa metrópolis automáticamente te sale el número de viviendas que va a necesitar esa metrópolis dentro de 30 años si a ese número de viviendas le quitas el número que existe en este momento del parque de viviendas te sale el número de viviendas que es necesaria construir en 30 años si le pones además el déficit de viviendas como hemos dicho antes por hacinamiento o por infravivienda la calidad de la vivienda si le pones ese déficit te encuentras en 30 años cuál es la necesidad de viviendas que va a necesitar esa metrópolis y eso es lo que quiero que hagáis para Buenos Aires para Córdoba para Cochabamba para Noaquén y para Guadalajara cuando tienes esa cantidad a 30 años simplemente es dividir por 30 y ya sabes el número de viviendas que necesitas cada año pero claro esas viviendas hay que darle suelo entonces ahí viene cuál es la la densidad que vas a ser capaz fijaros que digo vas a ser capaz no que querrías con una carta a los reyes magos conseguir para tu para tu metrópolis sino que crees que vas a ser capaz porque si haces esas cuentas engañándote a ti mismo al final haces un mínimo beneficio a tu metrópolis porque no vas a generar las necesidades de esa metrópolis ¿no? entonces cuál es la la media de 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 densidad que vas a poder conseguir si tienes capacidad técnica vas a poder dividir esos segmentos en cuáles son las viviendas colectivas las viviendas unifamiliares las viviendas adosadas las viviendas en 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 hilera y vas a poder establecer las diferentes densidades nosotros en Europa utilizamos normalmente como densidad objetivo en 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 zonas de crecimiento denso de la ciudad entre 70 y 80 viviendas colectarias en estos momentos la la tendencia debido a los niveles de ingresos de los crecimientos periféricos de la ciudad suelen estar en densidades medias en 40 viviendas colectarias 40 unidades colectarias las viviendas adosadas esto están en 30 o 20 unidades por hectárea y las viviendas unifamiliares exentas están en 10 unidades por hectárea entonces tú sabiendo ya el número de viviendas que vas a necesitar en 30 años y sabiendo cuál va a ser la diferente proporción que el mercado en estos momentos está desarrollando o extrapolándolo a esos 30 años vas a poder calcular cuántas necesidades de hectáreas vas a necesitar en función del número de viviendas que vas a tener en cada una de esas categorías también lo puedes hacer más simple que es aceptar una media para toda la metrópolis que evidentemente no van a ser 80 viviendas por hectárea porque no vas a conseguir construir todo en altura que van a poder ser a lo mejor 40 o 30 viviendas por hectárea aquí en este caso está puesto en 35 unidades por hectárea y automáticamente si tienes dos millones de viviendas al año y es la último párrafo dos viviendas de millones al año a 35 unidades por hectárea vas a necesitar todos los años 60.000 hectáreas que son 600 kilómetros cuadrados que vas a tener que construir que es un rectángulo de 20 por 30 kilómetros todos los años tienes que generar suelo de 20 o 30 kilómetros estamos hablando de un país un país Nigeria con mucha con mucha población pero esto aplicado ya lo veréis aplicado a vuestras metrópolis os vais a encontrar con cifras espeluznantes que en muchas ocasiones cuando estás creciendo a un 5% evidentemente la cifra es del 100% en 14 años vosotros vais a encontrar con cifras como es en 30 años os vais a encontrar probablemente con cifras de esas dimensiones de un 100% en 30 años por lo tanto hacer esas cifras que vamos a comprobar que vamos a discutir que vamos a ver que son razonables y no razonables y entonces os vais a encontrar con las necesidades de suelo para viviendas en Córdoba y os van a asustar y cuando se lo digáis a un político va a decir no me lo quiero creer porque como sé que no voy a poder generar todo ese suelo pues me niego que esa es la cifra y todo es mentira y no te hago ni caso y sigo haciendo lo que llevo haciendo hasta ahora entonces verdaderamente es esa cantidad es la que después nosotros tenemos que localizar cuantificar económicamente y financieramente para poder hacer un plan de viviendas adecuado para esa metrópolis pero lo primero es saber cuál es la dimensión porque esa dimensión es la que vamos a tener que servir con infraestructuras y si no lo hacemos esto pues la responsabilidad de las chabolas que existan dentro de 30 años será nuestra aunque queramos mirar hacia otro lado también decir que muchos de estos países africanos cuya renta per cápita es de 1500 o incluso menos de 1000 o Liberia Liberia tiene una renta per cápita de 700 dólares es decir 2 dólares al día y eso es la media imaginaros que la mitad de la población está en la mitad de eso de un dólar al día en esos países no tienen capacidad ni de hacer infraestructuras pero fijaros que no hace falta para planificar ese futuro y que ese futuro sea sostenible no hace falta dinero para infraestructuras lo que hace falta es inteligencia para localizar las cosas donde tienen que estar y adecuar el suelo para las funciones que tienen que se adecuar por lo tanto es inteligencia y capacidad de la administración para establecer esos parámetros de legalidad que después se cumplan porque si después se hace un plan y no se cumple pues da absolutamente igual perdonarme pero tengo una gata por ahí que está medio en celo y la estaréis seguramente escuchando voy a ver si puedo dejarme 30 segundos perdonarme bueno esto pero de esa inmensa cantidad de suelo pensar que el sector privado produce un 40% y el público un 60% lo que quiere decir que no es que el público tenga que hacer esa cantidad de suelo lo que el público tiene que hacer es controlar al privado para que el privado lo haga en los sitios que hay que hacerlos y no en cualquier parte que es los crecimientos esos incontrolados que es la la tremenda herencia que estamos dejando para nuestro futuro por lo tanto es una política de cuantificación del suelo pero después también de adecuación de los de las diferentes tipos de demanda de tipos de suelo para poder adecuar la la política a cada uno de esos y luego los el servicio las las infraestructuras básicas de agua electricidad asfaltado y saneamiento pues a un cálculo de 2.500 dólares por unidad de vivienda estamos hablando de Nigeria estamos hablando de un país africano y multiplicado por el 1,2 millones de unidades que tienen que ser gestionadas por el público pues al final son 3 billones de dólares 3 billones de dólares al año que en el caso de Nigeria no lo calculé pero lo calculé en el caso de Chad de Chad y era esos 3 billones de dólares era el 5% de los ingresos del estado por la venta del petróleo es decir que con un 5% de los ingresos petroleros de un estado africano se puede resolver el problema de la vivienda de toda su población con un 5% de los ingresos de petróleo por lo tanto si no se produce esa resolución no es por falta de dinero sino es porque hay otras prioridades para adjudicar ese dinero y no quiero hablar de las cuentas en los bancos suizos esto por lo tanto como decía antes este gráfico lo hemos visto antes en Nigeria en esos 2 millones pero me gustaría que esto lo hicierais para Buenos Aires para Córdoba etcétera en Nigeria simplemente hay que regular 800.000 viviendas que el coste en medio de esas viviendas era de 30.000 dólares pero que el coste público es ninguno porque es la demanda real luego de la financiación son 20.000 dólares pero hay que dar solo un 10% son 800 millones etcétera etcétera y al final todo el servicio de la vivienda se puede resolver por esos 5 ah y ahí abajo lo tengo también para Nigeria no me acordaba de Nigeria lo había hecho para Chad que era un 5% pero para Nigeria como veis es un 9% de los ingresos del petróleo de Nigeria y verdaderamente más que razonable como para exigirle a los políticos que resuelvan ese tema quiero ahora plantearos un dilema un dilema que surge del hecho de unos datos que tanto da Yoen Habitat como el Banco Mundial el Banco Mundial dice que una vivienda incontrolada es decir chabolismo realizado en suelo inadecuado cuesta tres veces más de adecuar posteriormente que si uno hace esa vivienda adecuadamente en un solar que está bien localizado y que tendrá en el futuro la posibilidad de ser servido por esas infraestructuras básicas y Yoen Habitat dice que no son tres veces más sino nueve veces más es decir que permitir esos desarrollos incontrolados permitir esos siete hectáreas al día en Guadalajara Alberto después va a costar nueve veces más resolver las infraestructuras de esas viviendas incontroladas que lo que sería haciéndolo bien entonces mi pregunta a vosotros me gustaría aquí daros la palabra es que asumamos que no son nueve veces más que son sólo tres veces más y por lo tanto que una vivienda ex novo en un suelo ex novo pues va a costar un dólar y sin embargo una vivienda que hay que mejorar porque se ha construido inadecuadamente en una zona chabolista con una estructura urbana aberrante en zonas de deslizamientos de ladera sin las menores infraestructuras racionalmente planteada va a costar tres dólares entonces asumamos que somos la administración pública y que tenemos doce dólares para dedicarle a la vivienda ¿qué hacemos? ¿hacemos doce viviendas nuevas con un dólar cada una o resolvemos cuatro viviendas ahí está la lista de las cifras doce nueve seis tres cero ¿no? o resolvemos cuatro chabolas que tienen derecho a ser resueltas son personas que tienen derecho a vivir que no les daba la administración el suelo adecuado para poder encontrar y hacer su vivienda y que la han hecho donde han podido están en su derecho humano no estarán en su derecho jurídico pero están en su derecho humano de haber hecho la vivienda donde han podido y consecuentemente esas personas necesitan que les ayudemos y necesitan que les demos las condiciones mínimas pero como cuesta tres dólares solo podemos resolver la vivienda a cuatro familias en esas condiciones sin embargo si hacemos viviendas nuevas vamos a poder hacer doce viviendas nuevas y vamos a poder dársela a doce familias que necesitan de esas viviendas y luego tenemos una mezcla ahí hacemos nueve nuevas y una de chabolismo de upgrade de chabolismo o hacemos seis nuevas y dos etcétera a mí me gustaría claro como estamos por zoom no es tan fácil como cuando estamos ahí en presencia los unos de los otros a mí me gustaría preguntaros y casi voy a quitar voy a quitar el stop share para veros la cara y ver y ver qué haríais vosotros al frente de una administración pública que tiene que hacer viviendas quién haría por ejemplo mejoraría la condición de cuatro familias que viven en chabolas en lugar de hacer doce viviendas nuevas cuáles de vosotros haríais eso ninguno cuáles de vosotros haríais doce viviendas nuevas y dejaríais pudrirse a cuatro familias que viven en situaciones de chabola indigna tampoco ninguno cuáles harían nueve viviendas nuevas y resolverían una familia tampoco cuáles harían seis viviendas nuevas y resolverían tres familias etcétera etcétera o sea no tenéis criterio a ver Mónica tú qué dices ponte el volumen ponte yo creo que podría ser la seis la de seis dos porque bueno me parece que es un buen equilibrio el primero y el último no me parecen y me parece que el seis dos podría ser un buen equilibrio que se podría lograr no sé si es justo o injusto pero me parece que podría ser una opción Mónica fíjate que estás contrapesando justicia con eficacia porque justicia es esas familias que viven una situación aberrante y que tenemos el deber de ayudar pero sin embargo eso no es eficaz lo eficaz es hacer viviendas nuevas porque estás viviendo estás resolviendo el problema de doce nuevas familias que si dedicas el dinero a las cuatro que lo necesitan perentoriamente mañana vas a tener a doce viviendas a doce familias viviendo en chabolas porque van a tener que buscar algún sitio y van a terminar en chabolas es el problema de la dicotomía política que os comenté desde el primer día de la dicotomía entre eficacia y justicia social que cualquier político al cargo político o administrador o funcionario de alto rango a cargo de una responsabilidad metropolitana tiene todos los días que apuntar tengo un presupuesto limitado a qué lo dedico a la justicia social o a la eficacia económica y tú has buscado una situación intermedia podría ir exigiendo a los demás que me digan su solución pero bueno asumo que todos estáis de acuerdo con Mónica y que creéis que ese es intermedio porque fijaros cómo como esas diferentes posiciones son marcadas por un posicionamiento político y ahí están los nombres de esos posicionamientos políticos tanto en Europa como en Estados Unidos los que buscan la absoluta eficacia en Europa son los conservadores los grupos más a la derecha los que buscan una cierta eficacia pero atendiendo cierta justicia son los liberales los 6-2 es el centrismo los 3-3 es socialismo y los 0-4 es comunismo porque se centran fundamentalmente en aquellos más necesitados diciendo que aquellos que todavía no lo necesitan que ya se buscarán las soluciones mañana y en Estados Unidos los nombres son diferentes pero fijaros cómo una decisión urbanística teóricamente técnica que es un reparto presupuestario en una política de la vivienda clarísimamente tiene una intencionalidad política y ese era mi chiste o mi broma en cuanto a y de esos resultados fijaros que si uno analiza y extrapola esa política tú en estos momentos has construido 12 viviendas pero has dejado 4 detrás a los 4 estos no los has resuelto y resolver el tema de estos 4 te va a costar 12 dólares y al final el resolver los 12 y resolver los 4 te va a costar 24 dólares por lo tanto resolver el problema de todos te va a costar 24 dólares pero a medida que va resolviendo esto fijaros que resolver los que dejas detrás te van a ir costando cada vez más y al final esta última solución es la menos eficaz será la más justa pero es la menos eficaz con lo cual en función de tus expectativas de posicionamiento de tu metrópolis de cara al futuro sabiendo los límites que vas a tener de tipo presupuestario esto estás decidiendo si tu metrópolis va a ser eficaz o va a ser justa y evidentemente las dos cosas a la vez no son posibles y eso es un es un mensaje para recapacitar y para en cualquier circunstancia de decisión presupuestaria política hay que valorarla y hay que apreciarla bueno os voy a poner dos ejemplos esta ya última fase es la de la de Pedro ¿puedo hacer una pregunta? claro estoy pensando vos estás hablando de la vivienda construida ¿no? ¿no habría un paso intermedio que es la generación de suelo con servicios? lo he dicho ¿eh? ¿lo dijiste? ay me percibí en un momento dado he dicho la vivienda incrementalista que parte de un suelo que tiene unos servicios básicos que son los del agua y la electricidad y le ofreces a los ciudadanos unos materiales homogéneos y un apoyo técnico para que se autoconstruya dentro de esas circunstancias y eso progresivamente eso es lo que se llama la vivienda incrementalista que es una de las soluciones que podemos plantear ¿no? y en efecto ¿y eso cómo los evalúa? ¿si es eficiente? ¿es justicia social? no, no ¿es ecuación como es? altamente eficaz cuando verdaderamente tus niveles de renta son los más bajos posibles porque no les vas a poder ni siquiera dar dinero a esas personas para que solucionen su problema por lo tanto esa es la solución que di cuando calculé los 2.500 dólares por vivienda fíjate 2.500 dólares no te da más que para dar el asfalto las aceras la electricidad el saneamiento y el agua ¿no? y le estás dando un núcleo de agua con la cocina a un lado con el cuarto baño al otro con el baño al otro y se construye alrededor la vivienda pero yo estas cosas ya pertenecen a un detalle del 1.50 estamos ya hablando de arquitectura o de política apoyada con la arquitectura y yo ahí ya intento no meterme porque estamos hablando de las dimensiones metropolitanas que es las que quiero que calculeis pero si es una de las soluciones que se plantean ahí en ese proceso de vivienda incrementalista Pedro una pregunta pero a partir de esa de esa pregunta que hace Graciela ¿no se podría combinar la política digamos estatal con una combinando con la participación del sector privado es decir el estado podría podría ser el generador digamos de darle de darle de darle suelo e infraestructura y generar un acuerdo estratégico con el sector privado para que este pueda pueda brindar o dar crédito solamente para vivienda podría ser una política combinada todo eso es posible todo eso es posible y eso pertenece a las políticas de vivienda y lo he mencionado indirectamente a través de ese reparto de responsabilidades que he comentado ¿no? cuando la demanda es real no hace falta dar absolutamente nada simplemente regular el mercado y cuando la demanda es potencial hay que colaborar con el sector privado todo esto no lo tiene que hacer el público el público lo que tiene es que generar el contexto donde el sector privado pueda producir esas viviendas con unas ganancias razonables y mínimas nosotros calculamos esas ganancias en España del orden del 15% entonces el sector público no puede hacer esas cosas entre otras cosas porque no tiene ni dimensión ni capacidad y además lo hace peor que el sector privado tiene que ser el sector privado el que lo haga pero tú tienes que encontrar las fórmulas de colaboración con el sector privado para que entre en las políticas que tú necesitas desarrollar respetando ese sector privado sus beneficios y sus ingresos pero todo eso ya es una política de vivienda que no era el objetivo de esta charla sino el objetivo de esta charla es que me calculéis cuánto suelo se necesita y ahora vamos a ver no sólo cuánto sino dónde en una metrópolis porque eso no se puede dejar en manos de los diversos municipios de la metrópolis la metrópolis es un ente que tiene entidad por sí mismo y que se tiene que decidir incluso las políticas de vivienda desde el nivel metropolitano normalmente todos los alcaldes comprenden que acordaros que de los cinco componentes de los cinco sectores del componente físico de los cinco sectores que eran medio ambiente transportes vivienda actividades productivas y equipamientos sociales acordaros que os dije que dos eran sectores continuos medio ambiente y transportes y tres eran discontinuos vivienda actividades productivas y equipamientos sociales y por lo tanto en esa discontinuidad y en esa continuidad los alcaldes suelen y las administraciones que se ven los problemas metropolitanos suelen pensar que lo fundamental de una metrópolis es el medio ambiente y el transporte porque entienden que es supramunicipal tú no puedes hacer una línea autobús que llega hasta el borde de tu municipio y que ahí se bajen y cojan otro autobús del otro municipio y así se trasladan cinco municipios hasta que lleguen al destino tiene que ser un continuo y el medio ambiente es lo mismo tú no puedes tener un kilómetro de río contaminado y el siguiente kilómetro limpio no tienes que tener limpio todo él porque es un continuo y entonces los alcaldes admiten una política metropolitana que de alguna manera invada o digamos les resuelva su problemática de transportes uso problemática de medio ambiente pero normalmente se quieren quedar para sí la vivienda las industrias las actividades productivas y los equipamientos sociales que me los paga el estado pero yo pongo el suelo entonces no es verdad la vivienda y la industria también es un tema absolutamente metropolitano y no digamos los equipamientos sociales donde los municipios más pobres no iban a poder hacer frente a las necesidades de su población y los ricos iban a poder hacerlo por lo tanto los cinco son temas metropolitanos pero normalmente cuando se inician en todos los países en vías de desarrollo se inicia una política metropolitana siempre se empieza por tema de transportes por tema de agua por tema de saneamiento etcétera etcétera que son o por tema de recogida de residuos sólidos que son esos temas de transporte pero la vivienda y eso es mi mensaje de hoy la vivienda también tiene una dimensión metropolitana porque supera lo que es la capacidad de un municipio para hacer frente a esas necesidades y aunque pueda hacer frente a sus necesidades está generando daños colaterales en otros municipios por una falta de visión metropolitana ¿Era esa tu pregunta o no? Me he perdido Sí, era correcto Tu pregunta era muy específica y te digo que sí que de acuerdo con esa pregunta pero eso ya pertenece a mi entender las políticas de vivienda quedaría para un curso completo y desde luego yo no soy la persona más adecuada para dar ese curso de política de vivienda podría dar una o dos clases de lo que estamos hablando pero no de las especificidades financieras y sociales de esa política de vivienda que tiene sus especialistas que saben 50 veces más que yo Ahora aquí esto antes os hablé de Bupanesguar que también lo voy a comentar aquí y también y de coche esto es un programa que estamos desarrollando con la Unión Europea en la India porque claro la India potencialmente en el futuro la India son 1400 millones de habitantes igual que China y la India no nos odia China odia a los occidentales China odia a Europa odia a Estados Unidos y Latinoamérica como parte del mundo occidental pues también quiere controlarla y nos odia pero la India no la India verdaderamente tenemos una comunicación con ellos leal y abierta y ellos quieren alcanzar un desarrollo sin que ese desarrollo sea en contra nuestra y consecuentemente Europa y Estados Unidos están muy interesadas en apoyar a la India como sea para alcanzar ese desarrollo y contrapesar de alguna manera el poder que China tiene y va a ir teniendo porque dentro de 17 años China superará el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y desde luego como Occidente Europa Norteamérica y Latinoamérica no estemos unidos en nuestro sistema de valores de libertad etcétera etcétera China con un sistema de valores totalmente contrario nos va a subsumir pero bueno esto mi mensaje es la India Europa está haciendo y estamos colaborando en el desarrollo de las metrópolis hindúes y de ahí todas estas cosas que estoy diciendo las estamos aplicando en el desarrollo de las metrópolis hindúes y os quiero recordar que en el año 2035 Nueva Delhi va a tener 42 millones de habitantes España tiene 50 y creo que Argentina tiene 46 o 50 estamos en el mismo dimensión de población imaginaros lo que es toda Argentina metida en una sola ciudad y bueno Argentina es un ejemplo porque Buenos Aires tiene una proporción un poco exagerada pero bueno la India estamos colaborando con ellos bueno pues esto es por ejemplo el cálculo que yo os estoy pidiendo que hagáis para Buenos Aires Córdoba etcétera hecho para para Cochi que es una es una ciudad en el sureste de la India y no no os cuento la historia de Cochi que es apasionante porque fue donde aterrizó el el apóstol Santo Tomás había en el tiempo de los romanos un tráfico importante entre Roma y la India de especias y de productos romanos y esos productos los hacían barcos judíos que iban desde Egipto hasta Cochi y esos barcos judíos pues en Judea se conocía muy bien la cultura hindú el budismo etcétera y por eso Santo Tomás como apóstol fue a Cochi a evangelizar el cristianismo en la India pero bueno Cochi esto como veis ahí Cochi tiene una población en estos momentos de 25 las comas en la India son raras ahí cuando veis 25 1102 arriba en el centro son 2 millones 500 mil habitantes ellos calculan una cosa que se llama LAX que son 100 mil y por lo tanto ponen las comas en sitios raros pero quitar esa coma son 2 millones 500 mil habitantes en estos momentos y el otro distrito tiene 38 mil por lo tanto en total en estos momentos tienen 44 millones de habitantes en la región de Cochi perdón 4 millones 400 mil se me ha ido la coma a pesar de haberlo dicho que no se nos tiene que ir 4 millones 400 mil pero sin embargo en el futuro va a haber un incremento de población va a haber 64 mil 6 millones 400 va a haber 2 millones de incremento de población pero sin embargo fijaros lo importante ahí no son los 2 millones de incremento de población las viviendas las familias que en estos momentos son de 4,5 en el año 2050 van a ser de 3,4 no se se ve el puntero lo estáis viendo el puntero las familias que son de ahora 4,5 miembros por familia en el 2005 tomando la curva de reducción de tamaño familiar esto van a ser de 3,4 consecuentemente los 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 millones de de habitantes que hay en este momento 2,5 en coche bueno 4,4 aquí dividido por 4,5 nos da casi 10 millones de viviendas por lo tanto en estos momentos salvo el déficit que tienen que tiene un déficit que está calculado por ahí tienen 10 millones de familias y 10 millones de viviendas pero es que en el futuro estas familias este número de población dividido por el número de familias de miembros por familia nos va a dar 19 mil 900 perdón esto es un millón siempre se me va la coma perdonad es un millón y aquí es casi dos millones es decir que el número de viviendas aunque la población solo se incremente de un 50% fijaros que el número de viviendas necesaria va a duplicarse y eso es lo que os estoy comentando que normalmente en los análisis metropolitanos no se calcula solo se calcula una población y se mantiene la expectativa de un número de habitantes de miembros por familia y claro si uno solo calcula eso te salen unos números mucho más bajos de necesidad de suelo y consecuentemente el suelo que generas no va a ser suficiente y estás fomentando una vivienda incontrolada que no está encontrando en ese suelo las necesidades que calcula y aquí esto os lo voy a pasar dentro de una hora o dos horas aquí tenéis los cálculos de cómo la actual población de 3,72 millones la actual población con un crecimiento de 1,9 que es muy bajo es muy bajo es muy bajo y cuando en una metrópolis el crecimiento es bajo es que su economía no es lo suficientemente atractiva como para atraer una población que está buscando mejorar sus condiciones verdaderamente una metrópolis que no funciona que no genera expectativas y esperanza no atrae población lo cual tiene su aspecto bueno y su aspecto malo porque cuanto menos población atraigas más vas a poder controlar esa localización de esa población en el suelo pero tiene el aspecto malo que es que estás demostrando que no estás gestionando bien la metrópolis y no está siendo lo suficientemente atractiva como para que la gente quiera ir a esa metrópolis a vivir pero bueno 1,9 crecimiento anual por lo tanto la población de 4,4 millones ahora en el 2050 va a ser de 6 el número actual de familias son casi un millón el número actual de viviendas como os decía son 779.000 por lo tanto hay un déficit de 200.000 viviendas el número total de familias en el año 50 va a ser de 1,8 de 1,8 y por lo tanto las viviendas necesarias son 1,8 más 200.000 es decir 2 millones de viviendas que tienen que construir por lo tanto tienen que construir en estos 30 años 2 millones dividido por 30 pues son 60.000 al año total dwellings to build número de viviendas a construir 1.300.000 porque estas son las totales esto es 1.300.000 porque tienen 779.000 y por lo tanto cada año tienen que construir 43.000 viviendas eso es lo que lo que me gustaría que calcularéis para vuestra cada una de vuestras metrópolis entonces viene evidentemente esas 43.000 viviendas hay que dividirlas por la densidad que uno cree que va a poder realizar y le va a decir el número de metros cuadrados de kilómetros cuadrados que todos los años tiene que producir y vais a ver que son muchos entonces lo que pasa es que normalmente y estoy pensando en Colombia cada ministro que llega y que está ahí cuatro años sabe que no va a poder dar no va a poder producir todas las viviendas sociales que necesita y sobre todo si entra en una dinámica de negociación con los municipios para generar las viviendas en los sitios adecuados y entonces en la proporción adecuada entonces normalmente el político lo que dice voy a dar un pelotazo no sé si decís eso en Argentina pero quiere decir voy a hacer una gran operación que me resuelva todos los problemas a la vez entonces de pronto deciden que van a hacer 10.000 o 20.000 o 100.000 viviendas en un sitio todas a la vez y evidentemente no lo consiguen hacer se paraliza conflictos sociales conflictos políticos y al cabo de cuatro años se van sin haber hecho más que 2.500 viviendas de las 100.000 aquellas que tenían que haber hecho entonces es un problema de no comprender que una gobernanza metropolitana es un diálogo os acordáis de aquel sistema matricial es un diálogo entre las diferentes administraciones y el ministro de vivienda no puede decidir de pronto hacer 100.000 viviendas en un punto tiene que negociar con los diferentes alcaldes cuántas viviendas necesitas cuántas viviendas caben cuántas viviendas te voy a hacer cómo te voy a apoyar cómo te voy a obligar a obligar o apoyar económicamente os acordáis una metrópolis se gestiona de dos maneras con los palos y con las zanahorias cómo te voy a ayudar económicamente para pagarte esas viviendas que necesitas para tu población a cambio de que me des más suelo para otras viviendas que son necesarias en la población entonces la manera de repartir esas viviendas en la metrópolis tiene cuatro columnas y esto aquí a la izquierda lo veis en el caso de Cochi esas cuatro columnas lo que tenemos en estos momentos es una columna que pone viviendas del 2020 que es el número de viviendas que existe en cada uno de esos municipios en el 2020 y la cifra final que está ahí abajo es la de 979.768 viviendas que es la situación actual que hemos visto en la tabla anterior pero entonces las nuevas viviendas que hay que construir que son estas 1.889.000 etcétera ¿cómo las repartimos? hay tres formas de repartirlas y al final la cuarta que es la política y os voy a explicar las tres formas porque la política es una combinación de las tres primeras y yo esto lo he tenido que hacer personalmente con los 180 alcaldes de Madrid al estar a cargo de la gestión de la metrópolis de Madrid yo tenía 180 alcaldes en algún momento os he dicho que veía a tres alcaldes cada día dedicaba una hora a cada uno de ellos porque venían pues a veces de 80 kilómetros y le veía cada día a tres de ellos y tardaba seis meses en verlos a todos y negociaba con ellos aunque la Comunidad de Madrid tiene un enorme enormes poderes y podría haber impuesto muchas decisiones siempre es mejor coordinar y dialogar y llegar a un acuerdo donde los dos estén contentos a imponer una voluntad donde solo uno está contento es el que impone la voluntad y el otro está cabreado porque se lo han impuesto y al final esas cosas no salen porque hay muchas maneras de torpedear una solución aunque tenga el poder el que te lo esté imponiendo entonces hay que sentarse con el alcalde y entonces le ofreces al alcalde tres posibilidades de cómo localizar viviendas en su territorio le dices mira la parte proporcional tú tienes tantas viviendas hay que localizar otras tantas pues a ti proporcionalmente te corresponderían pues eso si tienes mil habitantes mil viviendas pues otras mil sería proporcional la tendencial es el mercado el que está ya dictando unas estrategias de mercado de proximidad de calidad medioambiental que hay que proteger porque claro el mercado dice ah pues me pongo en mitad de un bosque porque es un medioambiente estupendo para vender mis viviendas pero claro dices oye cuidado que si te pones en mitad del bosque me estás destruyendo el bosque y no te lo voy a permitir es decir el mercado tiene tendencia a buscar esas plusvalías que se generan por las externalidades sociales y tiene esa tendencia entonces tú puedes aceptar ese mercado y decir bueno pues si la gente quiere vivir ahí y está dispuesta a pagar más por vivir ahí bueno pues pues es la voluntad de los ciudadanos aunque sea la sumatoria de uno a uno no sea una voluntad colectiva y puedes de alguna manera aceptar eso entonces la siguiente es la tendencial es decir si hay tendencia en ese municipio de mil viviendas se están produciendo mil quinientas pues dice bueno pues vamos a aceptar esas mil quinientas como cifra de análisis reparto en función de la tendencia que hay de crecimientos de cada uno de esos municipios y esas son dos fórmulas que normalmente los alcaldes aceptan perfectamente la proporcional la entienden es muy simple tengo mil pues me das otras mil pues bueno muy bien la tendencial evidentemente los que se benefician porque están creciendo más están más contentos y los que están creciendo menos pues lo asumen como un mal menor porque es una realidad que el mercado está dictando y saben que ellos no van a poder atraer más viviendas y aceptan ese número de viviendas proporcional o tendencial que le estás adjudicando por lo tanto esa es las dos fáciles que los alcaldes entienden perfectamente la tercera es la importante es la estratégica es decir donde voy a poner yo las viviendas para que no me generen la necesidad de unas infraestructuras de transportes de duplicar las autopistas por tres perdón duplicar es por dos de tener que duplicar las autopistas o tener que hacer nuevas carreteras porque se están poniendo en zonas que deberían estar protegidas y que no deberían tener carreteras y lo que quiero es ponerlo en los sistemas de cercanías de los trenes para que vengan en tren en lugar de venir en vehículo privado en coche yo les hice el cálculo a los alcaldes y les dije fijaros una vivienda y a los promotores que me venían diciendo tengo este suelo aquí y quiero construir 10.000 viviendas yo les hice el siguiente cálculo esto una 10.000 viviendas en un suelo alejado de los transportes colectivos existentes me requería del orden de 15.000 vehículos bajando a Madrid todos los días 15.000 vehículos 10.000 viviendas 1,5 personas por vivienda o trabajadores por vivienda y el 75% de los empleos en el centro de Madrid pues significaba 15.000 vehículos bajando a Madrid y claro 15.000 vehículos es la necesidad de una autopista porque una autopista son 20.000 vehículos por lo tanto pensando en un crecimiento futuro pues era necesidad entonces tenía para dar permiso a esas 10.000 viviendas tenía que construir una autopista de 30 kilómetros que me costaba 30.000 millones de pesetas entonces le decía bueno pues 10.000 viviendas me vas a costar en infraestructura de transporte 30.000 millones pues a 30.000 euros por vivienda entonces me decían pues tú estás loco si 30.000 euros es lo que me cuesta la vivienda y yo le decía pues sí pero las externalidades de que tú aproveches ese suelo en un lugar inadecuado al colectivo al conjunto de los ciudadanos les va a costar 30.000 euros por vivienda que son tus beneficios de desarrollar ese suelo y sin embargo si ese suelo esas 10.000 viviendas se producían al lado de una estación de tren los costes para la administración de mejorar esas vías del tren y de el subsidio al uso diario del sistema de cercanías de Madrid me significaban 6.000 6.000 euros de 30.000 a 6.000 y consecuentemente evidentemente daba yo prioridad a decir que sí a cualquier tipo de desarrollo de 10.000 viviendas al lado de una estación de tren que no me costaba más que 5.000 6.000 euros por vivienda a darlos en lugares inadecuados que me habría costado hacer una infraestructura aberrante además porque dependían del vehículo privado que después entra en Madrid consume el espacio urbano contamina y un espacio de altísimo valor y entonces les decía que no entonces ese es el criterio estratégico de una planificación metropolitana priorizar aquellos sitios donde los transportes colectivos van a ser más eficaces y donde tienes que desarrollar los suelos donde el medio ambiente no va a ser dañado es otro de los factores fundamentales transportes colectivos y medio ambiente y fomentar esa posición ahí también puede ser donde vas a localizar las actividades productivas aquellas zonas que van a ser zonas de exportación el aeropuerto y por lo tanto van a tener industrias alrededor y consecuentemente si tienen industrias van a requerir mano de obra y por lo tanto es conveniente que las viviendas estén vinculadas territorialmente a esas localizaciones para que los traslados no sean excesivos no solo traslados de vehículo privado sino traslados en transporte colectivo etcétera no sean excesivos por lo tanto hay unos criterios de estrategia metropolitana que hay que establecer en todas las charlas que hemos tenido anteriormente y entonces tú repartes esas viviendas con esos criterios de estrategia metropolitana y como veis ahí a todas aquellas números que tienen tren porque el tren es esas rayas de punteado morado y por lo tanto son los números que tienen ese fondo rosado o beige de fondo todas esas municipios se les otorga 50.000 habitantes porque 50.000 habitantes es un mínimo umbral para la eficacia de un sistema de transporte colectivo de alta capacidad en los países ricos son 30.000 pero evidentemente en la India pues son más y son 50.000 en este caso son viviendas por lo tanto son 50.000 multiplicado por 3,4 estamos hablando de casi 200.000 habitantes porque en la India no tienen la capacidad de subvencionar esos transportes colectivos pero tú te buscas una cifra que sea factible eficazmente de dar esos servicios y esa cifra la priorizas en aquellos municipios que van a tener esos servicios o que te va a costar mínimamente prolongar esos servicios para dárselos y eso es una visión estratégica y después puedes tener otros criterios y haces tu columna entonces viene el alcalde y tú le explicas pues mira alcalde esto proporcionalmente te corresponden tantos tendencialmente te corresponden tal pero estratégicamente te corresponden estos bien de los que les correspondían en el caso de Madrid eran 12.000 viviendas que son 30.000 habitantes que es el umbral de eficacia de un sistema de cercanía ¿no? de esos 34 alcaldes y eso os lo he dicho anteriormente 34 alcaldes sentado a la mesa con ellos negociando de esos 34 alcaldes 32 dijeron que sí directamente y dos de ellos no querían esos crecimientos y se respeta no pasa nada porque dos no quieran esos crecimientos porque has conseguido localizar la mayor parte de las viviendas necesarias en aquellos lugares que son estratégicamente los adecuados y luego ocurrió que de esos dos uno de ellos vino al cabo de tres meses porque claro todo esto era pública todo el mundo sabía las ofertas que estábamos haciendo y las negociaciones que estábamos haciendo uno de ellos vino al cabo de tres meses diciendo Pedro es que no me has entendido yo lo que decía era que bueno que sí que vamos a hablar un poco más ¿qué había pasado? pues que todo el mundo en su pueblo se había enterado de que había la posibilidad de unos crecimientos importantes que multiplicaba por 10 o por 100 el valor de sus suelos y cada sábado o cada domingo en el bar del pueblo le habían hecho una encerrona al alcalde diciendo que era gilipollas y que por qué no aceptaba esa oferta de la administración metropolitana y entonces pues vino al cabo de tres meses diciendo bueno políticamente que yo le había entendido mal y que lo que sí quería eran esos crecimientos pero bajo un control tal y me pareció estupendo y lo acordamos no quiero decir que se empieza negociando con unos y luego los otros a mí me ocurría que en zonas de montaña donde por haber integrado habernos integrado en la Unión Europea se les habían dado unas enormes cantidades de dinero para que mataran sus vacas y todos las habían aceptado pues habían matado sus vacas para no competir con vacas de otros países en la Unión Europea pero al cabo de cinco años el dinero se les había acabado ya no tenían vacas no podían comprar vacas porque era el acuerdo por el cual se les había financiado y todos pensaban que haciendo viviendas podrían solventar el pueblo entonces todos querían cinco mil viviendas aunque fueran pueblos de doscientos habitantes y era una aberración y había que negociar con ellos dentro de lo razonable y si no podía ser razonable tú le decías pues mira no va a ser posible por esto por esto por esto por esto y vamos a buscar otras fórmulas digamos para potenciar la economía de tu municipio que no sean la construcción del ladrillo etcétera entonces eso es una negociación y al final después de esa negociación lo que sale es la cuarta columna que es la que pone ahí política que es el acuerdo al cual has llegado con esos alcaldes en algunos casos pues muy fácil y todos de acuerdo y en otros casos pues muy difícil y eso es parte del proceso político y muchas veces lo que muchos alcaldes requerían era la resolución de las necesidades de vivienda de su propia población decían pues somos cinco mil habitantes tenemos al año cien parejas jóvenes y yo no puedo hacer cien viviendas al año porque no tengo ese dinero pues tú le decías pues mira alcalde yo te pongo esas cien viviendas te las vamos a hacer te vamos a hacer las infraestructuras etcétera pero en lugar de cien van a ser doscientas porque tu localización permite un crecimiento y no sé qué y entonces bueno pues esa es la zanahoria ofreciéndole la resolución de sus cien jóvenes parejas a través de un apoyo económico para hacer eso tú conseguías ese suelo para esas otras cien que eran de otros pueblos que no debían crecer tanto etcétera y eso es un proceso de negocio política que en cada metrópoli será diferente en función de los partidos de la inteligencia colectiva de la población de los alcaldes incluso de la persona que está a cargo de esa función y por lo tanto es imposible saber cuál es esa columna y por eso en este proyecto de la Unión Europea esa columna la dejábamos vacía porque le decíamos a los hindús de Kochi esa columna la rellenaréis vosotros pero tener en cuenta que la suma al final tiene que ser un millón ochocientos ochenta y nueve mil doscientos ochenta viviendas con lo cual no hagáis trampa porque toda la trampa que hagáis repercute en el desarreglo desajuste descoordinación y desordenamiento de la metrópolis de cara de cara al futuro que bueno pues la iréis acumulando y ya vendrán los siguientes que arrearán con las malas decisiones que hayáis tomado vosotros y normalmente pues las cosas se van olvidando y nadie reclama a los políticos que tomaron malas decisiones esas malas decisiones pero eso es ya parte de la inteligencia colectiva de un pueblo en saber reclamar responsabilidades a quien las han tenido y no las han ejercido bien y en el caso de eso era Cochi pero en el caso de Bubaneswar el mismo tipo de cálculo no lo vamos a repetir porque ya lo hemos visto pero lo tenéis aquí y os lo voy a mandar inmediatamente en cuanto pueda esto lo tenéis aquí lo podéis hacer para vuestras diferentes metrópolis y en el caso de Bubaneswar pues aquí como os he dicho antes las diferentes demandas las diferentes niveles de vivienda que se van a tener que hacer en cada una de esas demandas los costes por unidad de cada una de esas viviendas y al final la necesidad de millones de dólares necesarias que hay que poner del erario público para poder hacer frente a esa política de vivienda que soluciona las viviendas de todos luego ese erario se ve como encaja dentro del presupuesto municipal y como el Estado o el Estado Federal Nueva Delhi o Kerala pueden apoyar aportar etcétera etcétera y eso ya es una política presupuestaria que no es tanto una política metropolitana pero de lo que hablamos la semana pasada y acordaros el rollo que os os conté de cómo articular unos ingresos y unos gastos dentro de una estructura metropolitana y eso es viene a partir de aquí en cuanto a esos en cuanto a esos necesidades de inversión en política de vivienda pero siempre es razonable en el caso de Bucaramanga en Colombia que puede ser un contexto más latinoamericano suponía resolver toda la política de vivienda todas las necesidades de vivienda de su población un 25% del presupuesto municipal que es mucho porque normalmente como hemos visto la semana pasada en gastos de inversión solo se puede hacer del orden de un 15% entonces claro un 25% superaba las capacidades del municipio y ahí evidentemente tenía que entrar el departamento y tenía que entrar el Estado Nacional pero que es absolutamente razonable porque los presupuestos colombianos municipales son muy bajos comparado con los ingresos que tiene el Estado Nacional acordaros que os decía que por ejemplo en Guatemala el 90% del presupuesto público se lo queda el Estado Nacional y solo el 10% va a los municipios no pretenderás que ese municipio con el 10% resuelva un problema esencial de la población de Guatemala como es la vivienda y que por lo tanto necesita un apoyo nacional pero veis que son cifras siempre razonables y que verdaderamente si no se hace es porque o no se sabe o no se quiere y muchas veces el no se sabe y eso es nuestra labor y el no se quiere es porque hay otros intereses políticos que hacen que eso no se pueda desarrollar en este caso de Bubanesguar fijaros que la estructura de ferrocarril era muy importante son todas esas líneas rojas ahí los cuadraditos amarillos son creo que 10.000 viviendas y los cuadraditos naranjas son también 10.000 viviendas que hay que sumar a esos cuadraditos amarillos que son las existentes y entonces en estos momentos pues gráficamente ya puedes enseñar cómo vas a equilibrar esa región futura con ese reparto no sólo de las existentes sino de las futuras y esa visualización que sólo nosotros arquitectos o ingenieros sabemos hacer con esa visualización resuelves una enorme cantidad de problemáticas políticas de alcaldes que dirán no pues a mí me estás dando menos que a los demás y no sé qué pero dices pues no mira cómo tu cuadradito encaja con otros sistemas similares y cuando muchos a mí yo me acuerdo un alcalde que pretendía desarrollar un gran centro comercial un inmenso centro comercial que tenía como daño colateral que se cargaba el pequeño comercio de todos los pueblos que hubiera alrededor y entonces yo le enseñé uno de estos planos donde se veía claramente cuál era el reparto de los metros cuadrados de centros comerciales en la zona se veía que él ya tenía el doble que todos los demás y además quería tener cuatro veces más digo mira yo tengo que defender a los demás alcaldes de ti porque tú estás destruyendo su trama económica del pequeño comercio local y yo no te puedo dejar hacer ese centro comercial porque estás dañando a los demás alcaldes de la zona y no te puedo entonces cuando un político se sienta ya acorralado y ya no tiene argumentos su respuesta fue ese mapa está mal como diciendo bueno pues como no tengo respuesta está mal y yo sigo queriendo 80.000 metros cuadrados de superficie comercial para hacer un gran centro comercial que tendría seguramente negociado con alguna multinacional entonces estos planos ponen en evidencia el equilibrio que estás potenciando y en último caso pues cambias un cuadradito de un lado para otro etcétera y al final llegas a un acuerdo de consenso que te permite tirar para adelante con una política de vivienda la creación del suelo y el apoyo a cada uno de esos municipios de la generación de ese suelo que al no ser un millón de viviendas de pronto en un lugar específico de esos 50 localizaciones 35 funcionarán y 15 no funcionarán y habrás fracasado en 15% pero no habrás fracasado en la totalidad del conjunto en el momento que pones los huevos en diferentes cestas algunas se romperán pero si tú calculas esa previsión de las que se pueden romper etcétera al final consigues generar esos suelos necesarios para la metrópolis a lo largo de los 30 años siguientes y esto es ya la adjudicación específica de cada una de las zonas más importantes con su número de viviendas con el número de infraviviendas slums etcétera etcétera y lo que se tiene que construir y esto es la presentación visual de esas tablas que son unos acuerdos políticos con un reparto proporcional y equitativo nos quedan 20 minutos voy a terminar muy rápido con algo que verdaderamente cada país es tan diferente que hablar de ello es un poco inútil pero voy a dar unos puntos un poco generales para la discusión la diferencia entre hacer una ciudad a la izquierda una ciudad a la derecha es pues cómo gestionamos ese suelo la ciudad a la derecha es un caos que se ha ido acumulando a través de un desarrollo incontrolado y la ciudad a la izquierda pues tiene esas densidades esos equipamientos y esas infraestructuras necesarias tiene hasta el metro eso se llamaba el de Bernardo y tiene el metro nosotros en España perdonadme que todo esto esté en inglés porque mi trabajo es fundamentalmente en países de habla inglesa en África o en Asia normalmente tenemos tres sistemas vosotros no sé cómo funciona la legislación argentina pero probablemente tenemos unos sistemas parecidos porque ambos somos producto del imperio romano de la legislación romana del código napoleónico entonces nosotros tenemos tres sistemas de actuación compensación cooperación y expropiación normalmente la expropiación el último de las circunstancias el que no hay que hacer el público debe entrar lo menos posible debe más bien gestionar ayudar a gestionar al privado más que sustituir al privado es una posición política pero es una posición de país de libre mercado que son nuestras constituciones y consecuentemente no de país comunista de intervención pública sobre el privado sobre la intervención pública no lo he dicho anteriormente pero podía en una de las charlas haber dicho debe ser en aquellos aspectos que son absolutamente necesarios para el equilibrio social la justicia social y el sector privado no puede realizarlo sin pérdidas y entonces necesariamente tiene que entrar el sector público pero en aquellos sitios donde puede haber beneficios porque tiene el sector público que competir con el privado que deje al privado generar esos beneficios eso bien controlando que esos beneficios no sean a costa de unas externalidades negativas sobre el conjunto social y sobre el público pero bueno entonces normalmente nosotros trabajamos en compensación en un 90% que es dejarle al privado que lo haga dentro de un marco legal y dentro de unas políticas que se establecen desde la administración que son las diversas planificaciones y el privado lo hace adecuadamente la expropiación solo en casos excepcionales de un 5% y después tenemos un sistema que no hemos utilizado prácticamente nunca que es la cooperación que lo utilizamos pues en un 1% que es que como el privado no está urbanizando entra el público a urbanizar a la fuerza pero es el privado el que el que paga esa urbanización que le cuesta más que si le hiciera el mismo y entonces por eso cuando se amenaza un privado con un sistema de cooperación inmediatamente se mete en compensación porque le va a costar más barato y entonces urbaniza el público pero paga el privado y se queda con el dinero se queda con la tierra el privado para recuperar ese dinero de esa inversión y normalmente eso lo utilizamos mínimamente pero ya os digo cada país tiene su sistema no conozco el vuestro y vosotros lo conocéis muchísimo mejor que yo por lo tanto prefiero no continúar en esta línea ahora sí voy a comentaros algo que introducimos y que fue enormemente eficaz y lo hizo una empresa que es una empresa pública el 100% del capital era público era de la comunidad de Madrid era del gobierno regional en vuestro caso de los gobiernos provinciales creo que llamáis ¿no? el 100% del capital era pero era una empresa de capital público pero era una empresa privada porque actuaba como empresa privada y la diferencia entre una empresa privada y una empresa pública es que una empresa pública cuando el consejo de administración aprueba una serie de acuerdos pues tiene que pasar por unos reglamentos por unos secretarios generales por unos tesoreros por unos abogados que tienen que decirte si todo eso es acorde a la legislación vigente etcétera etcétera y eso pues tarda pues hasta y a los presupuestos que se han aprobado y a los acuerdos previos de la administración y esas cosas pues pueden tardar hasta ocho meses cuando una empresa privada toma una decisión un consejo de administración a la mañana siguiente el consejero delegado y el secretario o el director general hacen el cheque y pagan lo que se ha acordado en el consejo de administración de la tarde anterior por lo tanto la agilidad de esa empresa como privada es mucho mayor y entonces nosotros teníamos una empresa de capital público 100% pero de gestión privada que era mucho más eficaz hay países en los que eso no se puede hacer no los en Argentina en Colombia para que eso sea posible el 51% del capital tiene que ser realmente privado y no puede ser público bien pues en esta empresa esto cuando a la comunidad de Madrid venían unas personas con unos suelos importantes 2000 hectáreas 5000 hectáreas bueno 5000 es raro en Madrid pero 2000 hectáreas 3000 hectáreas entonces la comunidad de Madrid teníamos el plan metropolitano le decíamos bueno pues ese suelo es bueno para viviendas es bueno para industria o es un suelo protegido y ahí no puedes hacer nada no me voy a meter en ese tema en el último porque era una un proceso más complejo digamos desde el punto de vista administrativo para ese privado que estuviera compensado por una propiedad que al final tenía un beneficio público y que había que compensar el privado no tiene por qué pagar un beneficio público no tiene que aprovecharse de una externalidad negativa pública pero tampoco tiene por qué pagar un beneficio público por lo tanto ahí había un proceso más complejo que no voy a entrar en estos momentos pero aquel que podía hacer viviendas o industria o lo que fuera se le decía bueno pues mira perfectamente podemos desarrollar ahí esos suelos puedes desarrollarlos ya tienes el visto bueno de la metrópolis de la región metropolitana vete a hablar con el alcalde y si al alcalde le parece bien pues vas y lo haces porque eres privado y adelante y visto bueno entonces muchas veces miraban estos señores con cara de sorpresa porque dice pues mira yo es que soy médico y mi padre era agricultor y he heredado estas 2000 hectáreas y la verdad es que yo no sé nada de cómo promocionar 2000 hectáreas etcétera entonces iban a ver arpegio y arpegio les decía mira ese suelo vale 100 y si quieres ahora pues te damos los 100 nos quedamos con el suelo y nosotros lo desarrollamos pero si nos das el suelo durante 3 años dentro de 3 años en lugar de darte 100 te vamos a dar solares te vamos a dar predios no sé cómo lo llamáis en Argentina ¿no? parcelas que van a valer 300 ¿qué prefieres? darnos que te demos 100 ahora y nos das el suelo o nos das el suelo ahora y te damos 300 dentro de 3 años cuando desarrollemos toda la urbanización y todos prácticamente decían no, no prefiero 300 dentro de 3 años que 100 ahora por lo tanto arpegio conseguí ese suelo sin soltar dinero conseguí ese suelo gratis ¿no? y entonces arpegio hacía estos desarrollos que veis aquí a la derecha que son desarrollos reales y que están construidos ya ¿no? y entonces le decía que no son desarrollos brillantes evidentemente para un arquitecto esto es muy primario pero lo que estábamos buscando era generar un suelo dentro de unas normas básicas de calidad en lugar de que ese suelo se generara de manera incontrolada donde no se tiene que generar es decir no buscábamos premios nobeles de diseño urbano sino lo que buscábamos era la generación de los suelos necesarios dentro de un nivel de calidad más que aceptable entonces arpegio hacía estos desarrollos se lo encargaba un profesional de estos desarrollos urbanísticos y los sacaba al mercado en una competición para que empresas constructoras hicieran una oferta de construcción de estas infraestructuras y entonces las empresas dirían pues yo lo hago por 100 dólares y la otra diría yo lo hago por 120 y les decía entonces arpegio no no lo que no quiero es que me digas por cuánto dinero lo vas a hacer sino por cuántas parcelas finalistas tú te quedarías a cambio de hacer la infraestructura es decir 10 parcelas 15 20 cuántas te querrías quedar al final a cambio de hacer la infraestructura y entonces había una que decía 10 parcelas otra que decía 20 y otra que decía 30 entonces se lo adjudicabas al de las 10 parcelas porque era la más barata evidentemente para eso el proyecto tiene que estar muy bien hecho para que las calidades no se puedan hacer trampa en las calidades y al final te haga un proyecto que sea una porquería y no lo que estás previendo pero fijaros como sin poner dinero Arpegio se quedaba con el suelo y sin poner dinero las constructoras le construían las infraestructuras porque la constructora se buscaba la financiación de un banco que le daba ese dinero para esos dos años de la construcción y después sabía el banco que se iba a tener pues las 10 parcelas que valían mucho más y que le iba a devolver los dineros al banco y entonces con ese proceso sin dinero Arpegio generaba un suelo y que se repartía fundamentalmente y ahí lo tenéis en ese gráfico se repartía normalmente un 16% del suelo terminaba siendo del propietario que había cedido el suelo todo esto depende de cuán lejos del centro de Madrid estaba este suelo si estaba muy cerca de Madrid vale más el suelo y por lo tanto el propietario sacaba una mayor proporción si estaba más alejado de Madrid valía menos el suelo y el propietario sacaba una menor proporción pero normalmente era del orden de un 16% se lo llevaba el propietario totalmente construido ese suelo con las aceras con los saneamientos con la electricidad etcétera parcelas que podía vender al día siguiente en el mercado inmobiliario que estaba ávido de construir y de tener parcelas finalistas y no suelo bruto y el 34% se lo llevaba el constructor a cambio de todas las infraestructuras que había realizado entonces 16 más 34 era alrededor del 50% y Arpegio se quedaba con el otro 50% de suelo que podía dedicar a vivienda social a vivienda libre y con los beneficios de la vivienda libre pagaba la vivienda social etcétera etcétera se quedaba con ese 50% sin haber puesto dinero ni por el suelo ni por las infraestructuras y gracias a eso generábamos generábamos yo creo que en cuatro años del orden de 250.000 viviendas en esas parcelas todo esto parece el cuento de la lechera y el problema es que si no tienes una fuerte ética de control de esa administración se presta a mucha corrupción porque claro una empresa privada no tiene por qué dar cuentas públicas ni explicar por cuánto ha vendido el suelo ni por cuánto lo ha comprado ni por nada de eso consecuentemente solo se puede hacer este tipo de eficaz eficazísima gestión si verdaderamente cuentas con un equipo político y administrativo ético que no va a hacer esas trampas y de hecho cuando nosotros salimos el siguiente equipo empezó a hacer trampas y la mitad de ellos están en la cárcel y os puedo dar nombres como Ignacio González o nombres así es decir que hay muchísimo peligro hemos llegado ya a la hora estos son unos gráficos de cómo los diferentes niveles de gestión de las escalas se negocian y participan el sector público y el privado en una cierta proporción como veis aquí en el nivel metropolitano es el público el que tiene que definir los rangos fundamentales y el privado colabora desde otros niveles pero en función de los diferentes niveles o las diferentes infraestructuras cada uno de los sectores participa de una manera y por ejemplo cuando se construye la última más abajo los edificios el 2% son públicos y el 98% son privados porque lo único que hace es regular esa construcción para que sea segura y para que tenga las condiciones de calidad que establece iba a comentaros cómo se planifica cuáles son los diferentes niveles y formas de planificar esto os acordáis del primer día esto os lo dije un plan estratégico es aquel que actúa sobre los cuatro componentes de la metrópolis el económico el social el institucional y el físico y un plan estructural es aquel que actúa fundamentalmente únicamente en el físico de planes estratégicos hay dos maneras de hacer planes estratégicos los planes de palabras y los planes de datos los planes de palabras son más bien un proceso delfi en donde uno reúne una serie de mesas de mesas de componentes mesas sectoriales puede ser vivienda puede ser industria puede ser transportes etcétera pueden ser hasta 20 mesas son muchos sectores reúne a las 20 personas que más conocimiento y poder tienen en ese sector para coordinar una política que beneficie a todos y que no dañe a los menos y que si daña sean compensados esos menos es un proceso de negociación y de acuerdo por eso lo llamamos planes estratégicos de palabras los planes de figuras de números son planes hechos por técnicos que hacen extrapolación de cuáles son las tendencias en estos momentos de la metrópolis cuál de esas tendencias son positivas y las dejes que se desarrollen cuáles son negativas y entonces estableces qué criterios qué programas hay que introducir para alterar esas tendencias negativas y reconducirlas a posiciones positivas es un análisis fundamentalmente técnico el plan estratégico de palabras cuesta muy poco porque la gente que viene cuando yo tuve que hacer el plan estratégico de Madrid mucho antes de estar en la comunidad pues me venía el presidente de Iberia el consejero delegado del Banco Santander el consejero delegado del BBVA es decir verdaderamente cuando estábamos hablando de financiación etcétera son las personas que verdaderamente toman decisiones son las elites decisorias de una metrópolis y entonces pues esas personas no vienen porque les vayas a dar un sueldo o que les vayas a pagar un café vamos lo más que les das es un café y una bollería vienen porque les interesa conseguir que la metrópolis funcione porque su empresa va a funcionar en función de la calidad de la metrópolis eso en Barcelona se ve clarísimamente la integración de las grandes empresas y grandes familias catalanas en la gestión de Barcelona en Madrid se ve menos porque somos más un crisol de culturas de toda España y sin embargo el de figuras el de números son técnicos y te cuesta mucho más caro porque esos técnicos tienen que hacer esos análisis económicos o cuantitativos tienen que extrapolarlos tienen que hacer la política te cuesta mucho más caro el de pero los dos son necesarios los dos son buenos y si uno tiene el dinero y la capacidad pues debe hacer esos dos planes estratégicos y además se complementan y se discuten unos con otros pero vamos si no más vale el de palabras que por lo menos es la voluntad colectiva aunque luego comentaré uno de esos problemas de esos planes de palabras la planificación física es decir la planificación estructural es la que hemos estado viendo de la estructuración del territorio a través de los grandes componentes tú no decides qué calle de qué municipio tiene que ser asfaltada lo que estás decidiendo son los grandes sistemas de transportes y los grandes sistemas medioambientales etcétera y bajo ningún concepto un plan metropolitano tiene que ser regulador del suelo que es el último ese que dice regulatory bajo ningún concepto un plan metropolitano tiene que ser regulador del suelo porque hay tantas parcelas en una metrópolis que sería vamos miles de millones de euros el plan general de Madrid costó 8.000 millones de euros entonces verdaderamente si lo pretendes hacer a nivel metropolitano es una absoluta aberración y por lo tanto el nivel regulador tiene que ser el nivel municipal con sus planes generales o como lo llaman en Colombia POTS planes de ordenación del territorio dentro de un marco metropolitano que la metrópolis controla a través de una aprobación definitiva esos planes municipales que son los que regulan ese suelo específicamente y cuando cambian las circunstancias cambia el plan sin tener que cambiar una visión metropolitana de su conjunto me iba a extender en cómo se organiza un plan metropolitano las diferentes fases las cuatro fases en la primera se hablan de los problemas y de los potenciales en la segunda se hablan de los factores que causan esos problemas en la tercera se habla de cuáles son las actuaciones que hay que establecer para afectar esos factores causantes de los problemas y al final en la última es la programación de esas acciones que se han establecido en la tercera y en cada una en estas fases el grupo de personas que participa es diferente en la primera fase es más intelectual es más de profesionales que conocen esa problemática de profesores de universidad que conocen esa problemática y poco a poco vas cambiando esa composición para introducir personas que están mucho más en el día a día de la toma de decisiones y al final los que tienen que implementar el programa son evidentemente los directores generales de las diferentes áreas que tienen que implementar esos programas por lo tanto están ya muy lejos de esa aproximación intelectual del principio pero vas articulando esa progresión de tal manera que la transmisión de conocimiento se va produciendo concatenadamente de unos grupos a otros el problema de los planes estratégicos es que como lo hacen las elites de las metrópolis suelen ser planes que buscan en psicología en psicoanálisis el superego es lo que queremos ser y no se dan cuenta de las necesidades de la población inmediatas que necesitan que las calles estén asfaltadas y que del grifo de su ducha salga agua entonces normalmente los planes estratégicos suelen pecar de ser el superego de la metrópolis porque está hecho por los líderes metropolitanos que están pensando pues por ejemplo en Madrid que Madrid tenía que ser la puerta de Iberoamérica para Europa y la puerta de Europa para Iberoamérica y entonces teníamos que desarrollar un gran aeropuerto de Campo Real capaz de dar los servicios transcontinentales entre los dos continentes y eso es un superego el ciudadano de Madrid lo que quiere es ducharse por la mañana ir al trabajo y tener el partido Madrid-Italia que no sé quién habrá ganado por la noche entonces normalmente los planes estratégicos hay que saber compensarlos con el lead de la metrópolis atendiendo al ciudadano y no solo a esas elites que plantean el futuro brillante deseable pero esa combinación no es fácil y es estrictamente política y tiene que saber hacerlo y desde luego los planes estratégicos lo que no tienen es que tener una lista de obras menores de 300 obras porque cada uno de los ciudadanos ha dicho ah pues yo quiero un parque en la esquina de la calle no sé qué con la no sé cuántos ah pues yo quiero un centro de salud en la parcela que ha quedado vacía eso es una shopping list eso es una lista de la compra eso no tiene una visión estratégica y es el problema que cuando los planes atienden demasiado al ID que son las necesidades inmediatas y los instintos inmediatos no tienen esa capacidad estratégica de cuál es el papel de esa metrópolis en el mundo que es lo primero que yo le suelo preguntar a los alcaldes o a los ministros alcalde tú cuando seas mayor que quieres ser evidentemente él ya es alcalde lo que me refiero es a tu metrópolis Córdoba cuál es el papel que Córdoba debe jugar en Argentina en Latinoamérica y en el mundo qué ofrece Córdoba al mundo y eso no es la lista de las necesidades de hace falta un centro de niños aquí y un centro deportivo allá y un parque en la otra esquina eso es la shopping list y es el peligro contrario a lo del superego es el peligro del ID y lo que estamos haciendo en estos momentos lo estamos haciendo con la Unión Europea con el Banco Mundial etcétera son los brain shops metropolitanos los talleres intelectuales reunimos a los 50 personas que toman decisiones sobre la metrópolis que normalmente serían las personas que colaborarían en un plan estratégico pero como no tenemos tiempo porque un plan estratégico son dos o tres años y cuesta el orden de dos o tres millones de dólares ahora será más porque eso es lo que me costó el mío hace hace 20 años pues lo que hacemos es los metemos durante una semana en una sala y tenemos un proceso de discusión sobre el futuro de la metrópolis que se reparte en los seis días de lunes día uno es lunes y el día seis es sábado empezamos discutiendo cuál es la posicionamiento de esa metrópolis el primer día en un contexto mundial o nacional o continental el segundo día vemos qué es lo que hay que hacer para conseguir ser eso que quiere ser la metrópolis dentro de 30 años por lo tanto ya es prioridades estructurales el primer día es una visión estratégica el segundo es una visión estructural y de esa visión estructural al final del segundo día aparecen 12 proyectos que son estratégicos que son estructurantes y se forman una serie de equipos esas 48 personas se dividen en equipos de cuatro que van produciendo cada de esos proyectos y todos esos proyectos evidentemente son proyectos que son necesarios para conseguir que esa metrópolis sea lo que quiere ser dentro de 30 años y el último día se presentan públicamente para que esos proyectos no queden en un cajón de un político que los utilice para su propio beneficio y que no hayan sido hechos públicos se presenta públicamente en función del nivel de democracia de esa metrópolis el público va a ser de un tipo de otro cuando presentamos eso en Sudán por ejemplo el público era el presidente y dos ministros pero cuando presentamos eso en Taiwán el público son 300 personas que son académicos profesionales medios de comunicación la oposición etcétera y cuando lo haces así esos proyectos que tienen una visión estratégica de la metrópolis han sido subsumidos por todas esas clases inteligencia de la metrópolis profesionales académicos etcétera y ya han quedado dentro de la trama social y ya los diferentes partidos la oposición los va a presentar en sus programas electorales dentro de dos años o dentro de tres años o dentro de seis meses en función de las próximas elecciones y te encuentras que al cabo de un tiempo no solo han sido aceptados y asumidos sino que ya están buscando el presupuesto para realizar esos grandes proyectos por lo tanto para transformar una metrópolis no hace falta un plan metropolitano basta con una serie de conceptos que hayan sido subsumidos por la inteligencia de esa metrópolis para que se lleguen a cabo en el futuro y entonces los pasos son pues el estratégico que hemos visto el estructural de ahí unos proyectos esos proyectos se desarrollan como dijimos en aquello de la ecopuntura metropolitana y después se busca ese presupuesto para realizarlo y eso se nota esto es ya la financiación de las infraestructuras lo vamos a dejar porque son los detalles de cómo se financian las infraestructuras y cómo se toman las decisiones de esa financiación y eso que os estoy diciendo ese proceso de los brain shops y de los de proceso ese rápido de selección de proyectos pues aquí son del orden de 30 yo creo que son 10 por 3 y 30 proyectos que se han realizado en el mundo pues con esos procesos de decisión y por ejemplo yo no sé si os lo comenté pues el primero de aquí Santiago de Chile hace 20 años dijimos hace falta este tren absolutamente esencial para vertebrar el valle de Santiago de Chile y conectar los municipios que se producen a lo largo del valle y lo han construido hace un año y medio terminaron construyéndole les falta cosas porque no han sabido hacer las centralidades urbanas que os he comentado en una de estas charlas todavía no las han hecho pero con el tren ya ahí alrededor de las estaciones se irán generando esas densidades y esas actividades necesarias y esto no surgen estos 30 proyectos que son aeropuertos trenes autopistas parques regionales etcétera no son producto de una planificación metropolitana canónica como os he contado son producto de esos procesos de brain shop donde claramente se han dado cuenta que estos son proyectos esenciales y claro cuando tú te das cuenta de esos proyectos esenciales que van a vertebrar una región y pones en un tablero de ajedrez la reina el que pone en un tablero de ajedrez la reina en el lugar adecuado ha ganado ya la partida porque las demás piezas empiezan a actuar en función de la posición de esa reina defendiéndola o atacándola y tú has determinado la partida con un proyecto que es estratégico es esencial y marca el futuro de una región por lo tanto os estoy haciendo un poco el compendio de todo lo que hemos estado viendo durante estas siete ocasiones siete sesiones y ya está la última diapositiva en la que os recuerdo ese proceso que estamos viviendo histórico donde desde el siglo XVI que éramos un huevo duro hemos pasado a ser un huevo frito hemos pasado a ser scrambled eggs huevos revueltos y lo que estamos en este momento es poniendo esos huevos revueltos sobre tostadas que estamos coordinando y organizando con esa localización de viviendas alrededor de las estaciones con el número proporcional tendencial y estratégico y negociándolo políticamente y este es el final muchas gracias por haberme soportado todos estos días y la semana que viene estoy esperando vuestros cálculos de viviendas y su localización en vuestros territorios y os mandaré también las preguntas que les vamos a hacer a los miembros de la mesa esa de debate de discusión preguntas que también no solo podéis hacer vosotros sino que también podéis contestar vosotros y muchísimas gracias por todo el tiempo que me habéis dedicado a los miembros do